Bueno chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming Y nada, como podéis ver, hoy os voy a traer otro streaming más de Brownstar Y nada, ya sabéis que deciros que esto de estos días es malo, que por si no habéis tenido vídeo Ya sabéis que he estado afónico y tal y he dado positivo por coronavirus Ya sabéis chicos que uno ya no sabe qué pensar Si lo tengo o no lo tengo Pero vamos que el caso es que desde el domingo he estado malo, en plan afónico no he podido hablar Y es lo que hay, o sea que en ese sentido no he podido tal Y estoy un poquillo tocado en el sentido de, sobre todo por el tema de estar afónico Y luego por el tema también un poquillo de constipado y tal Pero vamos, no me noto fiebre, no me noto de nada Pero vamos, que sepáis que simplemente no es que me haya ido de vacaciones Simplemente que he estado en ese sentido afónico literalmente, o sea No podía hablar, ya no digo comentar Y por eso habéis tenido lo que sería, no habéis tenido vídeo Y el acotido que por eso, digamos que este vídeo Lo tenéis que estar grabando y subiendo el lunes Pues lo tenéis en plan ahora Así que nada, vamos viendo como digo chicos Y a ver que tal, que vamos a ver lo que sería todo el tema de la nueva temporada Y demás cosillas Que de momento ya sabéis que como siempre todo el tema del lag Que ya sabéis que para quitarlo Ya sabéis que tengo que entrar en el programa de grabación Y darle a parar y a reiniciar Para quitar lo que sería el tema del lag Que ya no me sale aquí, no sé que de Google Play Que te he quedado flipando Pero bueno, a nivel de resumen de cosillas Ya sabéis chicos, a nivel de copas Como podéis ver tengo 3.000 y pico Que ahora me han cerrado aquí el Brown Star ¿No? Brown Star se está actualizando De nuevo más tarde No me toco los cojones, colega Y se me va a estar actualizando ahora en medio del streaming Madre mía, colega Pero que se me va a estar actualizando Por Dios A ver Vamos a hacer la de Brown Star O sea, básicamente Pero bueno Lo he dicho A nivel de copas Tenemos 13.435 A nivel de Brawler Ya sabéis que tengo 34.58 Ya sabéis que como poco Nos indica aquí Que nos ha metido un nuevo Brawler Ya veis que El Brawler de más rango es Bull Y el tengo con 524 copas Y a nivel de lo que sería Del tema del pase de temporada Como podéis ver Tengo por aquí Digo, el tema del pase de temporada El tema del pase de temporada No hemos visto, ya veis que Tenemos aquí lo que serían los primeros niveles Ya sabéis que no tengo el Season Pass Así que bueno Pues como podéis ver Pues nos llevaremos lo que serían Los del tema de la parte de abajo Lo otro ya sabéis que son puntos de fuerza Tal que al final Si tienes el Season Pass O no lo tienes Te llevas de los dos O sea que siempre es mejor tener el Season Pass Pero bueno Como podéis ver Dan puntos de fuerza Meda cajas Hay aquí nuevos sprites Que esto también ya sabéis que está Super de moda También está el tema de los puntos de fuerza Está por aquí Otis Que me imagino que Otis este Otis el destructor Que es de estos cromáticos Y Otis es un grafitero Que vive en las profundidades Con Phil Su estrella de mar Juntos llenan Star Park De grafitis O sea que bueno Le van a dar mucho Al tema de los grafitis Imagino Pero bueno Un segundito que me suene Y nada Y vamos viendo A ver que tal Pero bueno Como podéis ver Hay aquí algunas reacciones Que ya sabéis que suele ser lo típico De que mete nuevo brawling Se mete nuevas reacciones Por lo típico Sonriendo Llorando Tal O sea esto ya sabéis que Suele ser lo normal Cabreado Tal O sea esto tampoco es que sea un voto loco En plan lanzando un besito Tal Nuestro sprites Que me imagino Que lo van a meter mucho de moda Porque concretamente habrán metido Un brawler enfocado Lo que sería el tema de los sprites O sea que esto me imagino Que lo van a dar Bastante bombo Lo que sería En esta temporada Y por lo demás Nada Ya ves que sobre todo Las reacciones En plan Que es como una especie De Como aquí De Como de Como de No sé De grafitero Pero ahora Es como como un faraón ¿No? Porque le ponen como ahí De este dolor del faraón Pero bueno Sobre todo Ojito Si tuviéramos Existe un par La cantidad de De megacajas Que nos llevaríamos Y la skin última Es Farah Otis O sea Que se han currado el nombre Porque se llama Otis Y es como en plan El juego de palabras Farah Otis O sea Ahí la verdad Que chapo Por ver No está La verdad Pero bueno Ya sabéis que también Deciros que esta temporada Se llama En la temporada Número 13 Y es Lucha en el fondo del mar Y ya sabéis que Otis Es No sé qué Creo que es en plan Un pulpo Creo Una cosa así Decían A ver La verdad Que estaba por aquí Al principio Creo que era Nivel Bueno Ya sabéis que Como se me han metido 70 niveles Y es Creo que era un pulpo ¿No? Desde grafitero Vive en las profundidades De Sil Estre de más Punto llena En Star Park De grafitis No Yo digo que es un pulpo Pero tampoco sabría decirlo ¿Sabéis? Así que nada Vamos viendo Y a ver qué tal Que ya sabéis que estamos ahí Con el tema del lag Así que nada Vamos a Reiniciar Y vamos viendo Como digo chicos Así que nada Pero bueno Pido por aquí Lo que sería El tema de De la caja Grande Y el tema De la cajita Pequeña Que bueno No podemos hacer ahí Lo que sería Otra cosa Y vamos a abrir Por aquí Lo que sería El tema este De lo de la caja Gratis Y vamos viendo Chicos Y por lo demás Nada No han metido Por aquí Nada ¿No? O sea Porque hay veces Que meten ahí Está el tema Del Season Pass O sea De De Brawl Pass Pero no han metido Nada En plan Para comprar Ningún Brawler Ni nada No hay nada Por aquí En plan Interesante Así que bueno No antes Sobre todo Me la tendrá Le suelen meter ahí Bastante cañita En ese sentido Y vamos viendo Por lo demás Diréis ¿Qué vas a hacer En el día de hoy? Pues sabéis que Nueva temporada Como venderéis Sobre todo Hoy vamos a enfocar Lo que sería El streaming A hacer sobre todo Misiones Que ya sabéis Que tenemos Todo el tema De las misiones Estras especiales Tenemos también aquí Misiones de temporada Por lo tanto Hoy tenemos que hacer No sé con las misiones Vamos a empezar Por las misiones diarias Que es Ganar 3 batallas con Messi Ganar 3 batallas En supervivencia en dúo O sea que Nos vamos a poner aquí Lo que sería La MZ Que si os digo La verdad No sé por dónde La tenemos Creo que la tenemos Por aquí Tengo 18 Por lo tanto Me voy a poner por aquí Lo que sería la MZ Y me voy a ir Básicamente a jugar Lo que sería Supervivencia en dúo Y vamos viendo Ya os digo que A lo mejor El tema de Sobre todo Ya os digo Del tema de De estar malo Ya os digo que Sobre todo es el tema Un poquito de la voz Que estaba fónico Así que veremos Si me aguante la voz Vengo de grabar Clash Royale Esperemos que si me aguante la voz Y un poco el tema De sonarme y todo eso Pero por lo demás Estoy bien Así que veremos A ver si aguanto Yo creo que si estoy viendo Esto me imagino Que habrá aguantado Más o menos De una manera decente Y vamos viendo Que no vamos a ir aquí A jugar a Ríos de Cañón En plan dúo Ya sabéis que En plan En solo Así que Bueno en dúo Así que vamos viendo Pero vamos Solo me refiero A que no estoy jugando En plan Lo que sería con Seguidores Suscriptores Algunas movidas Así que Vamos a ver el guiri Que nos toca Ya os digo chicos Pero bueno Vamos viendo A ver A ver Vamos aquí El punto de fuerza Que como siempre El guiri se ha ido A lo loco Ahí al medio A nada A comerse los mocos Nunca mejor dicho Porque veis La verdad que flipas Pero bueno Se está pegando Ahí la bufanda Y ahora verá Que mi compañero Menudo putinútil ¿Sabes? Porque Me ha dejado solo Y el tío La verdad que está ahí Que no No está haciendo negocio Se han cargado aquí Este de las 10 gemas Y digo A ver si rasco Ahí alguna Pero bueno Por lo menos Se han quitado Una parja entera Y uno se ha roto Que iba a ser Que haber chetado Pero bueno Lo que sería ahí Mi compañero La verdad que un inútil Se ha metido Con un guiri Malo pero malo Ya os digo Pero bueno Un segundo Y yo me suene Y vamos viendo Que me ponen aquí Que por inactividad ¿No? O sea No me ha dado Ni tiempo Ni dos segundos O sea No me ha metido O sea A fliparte Y nada Vamos viendo He grabado por aquí A un brawl Y encima Ahora tenemos Concer el tema Del lajo O sea Que si no Se nos ha causado La otra Y luego por cierto O sea Lo que es mi compañero Tampoco por él O sea La verdad que Cuando se ha puesto Hace productivo Flipas Pero bueno A ver Vamos a ir moviendo Por aquí Vale Me quito aquí a este Mi compañero Creo que va a muerte Encima ¿No? Porque encima No sé en qué momento Ha caído Pero bueno Vamos a ir este Nos quitamos aquí a otro A ver No tengo 8 puntos De fuerza Tengo la ulti Vamos viendo El compañero está buscando Conflicto Todo el rato Y vamos viendo A ver Por aquí Me voy a recuperar La vida Me meto por aquí Nos quitamos ahí a todo Nada La MC está muy chetada No sé si la habrán subido O alguna historia Esperamos 9 copitas Diré ¿Vas a jugar con este Y otra vez? No O sea Básicamente No ha hecho nada Ya digo que se ha metido Ahí al medio Ha pillado Y no ha hecho nada Pero bueno Ya sabes que también Vamos a conseguir varios niveles En el día de hoy Que la que os digo Los primeros niveles Como en todos los juegos Como comenten Es fácil de primeras Ahora conseguir los niveles Luego más para adelante No va a ser tan fácil Así que Vamos viendo Pero bueno Poco a poco Vamos a ver que tal A ver Se meta ahí El de las cajas A ver Vale Se va a cargar ahí a uno Y vamos viendo A ver Me quito aquí a este Nos recuperamos la vida No Encibir hasta a mi compañero Pues Nada Y eso me va a morir Porque Si no me contamos Me cubierto He utilizado el transporte Si mi compañero Si fuera inteligente Y jugara conmigo Y no estuviera en plan En ese sentido En plan ahí Jugando aparte Pues habría Llegado Y sabría Sabría llevar las gemas De esos que me he cargado yo Que me he hecho ahí Una barrita con la meseta Que flipa Pero bueno No está funcionando Me de siempre Pero bueno A ver Vamos viendo Ya digo que al final Oguiriz No sabes que me gusta Jugar con ellos Pues son unos inútiles O sea Pero así O sea Unos inútiles Pero inútiles O sea Ya lo digo Pero bueno Vamos viendo Este lo que he nombrado Muchetado Con mucha vida A ver No se va a quedar Aquí esperando Me va a quedar Esperando al lado suyo Y ya está O sea Mira lo que hay En este modo Pues bueno Estamos jodidos De puntos de fuerza Que me gusta De su estilo ¿Sabes? Dentro que cabe Porque estamos jodidos De puntos de fuerza De como en plan No nos vamos a enfrentar ¿Sabes? A ver este Que está solo A ver Se creía que se para hackear Pero nada Me va aquí Con los cuatro puntos de fuerza Me va a esperar aquí Al aliado Estos están disparando Recuperar la vida De bojito Estamos mi aliado Ahí con todo Que es como en plan Chicos A ver Voy a meter aquí Me va a recuperar la vida Me matan Ahí es que está Muy tocado de vida Tener venido detrás Si es muy complicado Y es la que os digo siempre Si es que al final Si tenemos un compañero Como el que hemos tenido O sea flipas ¿Sabes? O sea milagro no puedo hacer O sea es que al final Te meten al medio Para no hacer nada Es que al final Muchas veces es muy complicado Pero bueno Este al final Daos cuenta de la inteligencia Del compañero Que no da ni a que quiere continuar Ni nada O sea se queda ahí en plan parado Pues ¿Sabes? Pero bueno Necesito un compañero Que al final juguemos juntos ¿Sabes? Que no vaya al local medio ¿No? Este igual Salta por ahí Bueno A ver para allá tío ¿Sabes? No cojas un cofre O algo Para ir con una gema Diferencia Ni nada Tú para allá Pues han pillado ahí Los dos cofres Espero que no me sigan Encima tenemos los de lag Que ya sabes Que los de lag Que no podemos hacer otra cosa Nada más que estar Todo el rato reiniciando Y si Seguir bien detrás mía Y mi compañero muerto ¿No? Pues nada A ver A ver Me va a pegar corriendo A ver Atraigo los del terremoto Tira aquí la ulti Y nada Al final Él me ha matado Pero El compañero se la termina de cargar No sé un día que me suene Me ha matado mi compañero Si se llega a esperar un segundo más Me Me da las Me da los puntos de fuerza Pero ha cogido el tío Y nada Pero bueno No sé si se ha calculado más el tiempo O En plan No sé O la da igual Pero bueno La da igual Mientras que aguante La verdad que me viene bien A ver Ha puesto por aquí la zonita A ver Si me ayuda algo el compañero Ahí Lo cargamos Me va a poner los puntos de fuerza No dejes que cojan Ahí Ahí Lo van a matar Tiene una de los telos de cargar ¿No? Nada ¿No? No toco más de vida Pero mejor déjale con vida A ver Vamos a enfrentar ahí Entre ellos A ver Hay varios que están jodidos Igual que yo ¿Sabes? Ahora sobrevive Vale Ya está Hemos ganado Pero vamos Que no sabemos ni cómo O sea Así lo digo No sabemos ni cómo El tío parece que tiene un bravo de chetado Lo vamos a dar aquí a repetir Pero nada Él no ha querido jugar con nosotros Esperamos que La verdad que no sé ni cómo Hemos ganado He dejado a ver esto con un vida Por ejemplo Que le ha quedado muy poca de vida Hasta el término de rematar Y Yo he muerto por ahí también No hemos tenido cofre de primeras Que nos hemos vuelto locos Ahí de primeras Así que no sé Pero bueno Ahora igual Está nuestro por aquí Que de primera no tenemos cofre ¿Sabéis? Esto me jode bastante Pero bueno Aquí hay el punto de fuerza Que por lo menos tenemos un punto de fuerza Que a lo mejor habrá gente Que no tenga un punto de fuerza ¿Sabéis? Así que Vamos viendo Vamos viendo que aparezco por ahí Y le venían persiguiendo Un ojito ¿Eh? Como ha echado para atrás Esperamos que tampoco es para echar para atrás Pues es una merceta Sin punto de fuerza O sea que Me va a quedar aquí Un poco en plan En modo que se peguen ellos Y a ver que puedo rascar Mi compañero se va a quedar aquí al lado Vamos a que este Pilla ahí un punto de fuerza Ya tenemos que sobrevivir Por lo menos nos vamos a quedar top 2 Este lo hemos pillado ahí Entre los dos ¿Vale? Que mal han jugado ellos ¿No? Venga termina de rematarla ahí Bueno Que mal han jugado los últimos que han quedado Nada bastante fácil Conseguimos aquí lo de las victorias Conseguimos también lo que sería el tema de De la batalla de ganar en dúo Y la verdad que Han jugado fatal La verdad O sea porque tenía más puntos de fuerza que nosotros Eran dos Encima estamos super jodidos Estamos escondidos No sé Y mira conseguimos desbloquear un nuevo brawler Y sí chicos Es Frank Y es nuevo brawler No estoy para emocionarme Porque estoy como estoy Pero bueno Un brawler que tengo muchas 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 Pero que muchas ganas De tener Bueno Ya no sé ni lo que digo Me he puesto hasta nervioso Tenía muchas ganas de que me tocara Ya sabéis que un brawler que tiene un montón de asa de vida Sabéis que siempre me mola que me toque un brawler Pero concretamente este brawler Ya os digo que Mucha ganita Que por cierto Ojito Básicamente que tenemos ahí Que nos está dando ahí el lag Pero nuevo brawler Ya os digo chicos Próximamente tendré vídeo con él probándolo Y la verdad que Que guay La verdad chicos Así que bueno Más o menos estamos equilibrados Igual que antes que empezara la temporada Porque ahora han metido un brawler más Así que realmente esta temporada no hemos avanzado Porque Antes había 57 Y yo tenía 34 Ahora tengo 35 Y 58 Por lo tanto Me siguen faltando digamos los mismos Que dices ¿Cuántos brawlers te faltan? Me faltan 23 Por lo tanto son bastantes O sea Casi equivale a los mismos que Que he conseguido hasta ahora Pero aún Muchas ganas de De jugar con Frank Que ya sabéis que yo subiré Vídeos jugando concretamente Solo con él Y vamos viendo A ver Ahora nos piden por aquí Hacer cosillas Ahora mismo concretamente De De brawler Nos piden aquí Jugar con Rico Y luego de misiones Vamos a ir a Por aquí Por las misiones especiales Y a ver Misiones especiales Que termina dentro de 5 días y pico Y estas misiones de temporada ¿No? Pues por lo tanto Vamos a jugar con Rico Y vamos viendo A ver Hay una Derrota de 10 enemigos En Atrapagema Este refleje 5000 puntos de daño En Atraco Y esta derrota de enemigos En Casa Estelar Y gana de patas En Ballon Brown Como tenemos que matar enemigos Y nos piden derrotar enemigos Aquí con Rico La verdad que Que tenemos que Que tal Aunque también hay que jugar Atraco Pero bueno Yo De momento no se meter En Atrapagema Hacer la misiones De matar en Atrapagema Y vamos viendo Que todo lo que sea También subir copas Y todo eso Nos viene súper bien Así que Vamos viendo chicos A ver Y ahí empezamos A irla A ver Vamos a hacer Aquí la de reiniciar Y a ver A ver Lo importante es matar Ahora mismo Hay que intentar matar Vamos viendo Me viene ahí Con el tema del hielo A ver Vamos viendo Me voy a poner por aquí En este Y a ver Están disparando Y nos hacen ahí daño Y a ver Vale Lo de matar enemigos La verdad que de momento Como que se nos está dando Un poquito mal Porque sobre todo el de hielo Me está amargando la vida Y a ver Vale Y ahora ojito Esta forma ya veo Que es muy importante también Tenemos ahí un tic Que es muy importante también Como jugar al tic Pues si juega bien Pues si juega bien Es como jugar con uno más O si juega mal Es como jugar con uno menos Voy a poner aquí las gemas Y a ver Aquí el de hielo en el medio Espero que no encuentre Ni que tenga 10 ojes Y tire para atrás Se ha quedado ahí para Como dice No viene a por mí ¿Sabéis? El tío es el tío estúpido Hola Jimmy O sea Ha sido como en plan Venir aquí A quitarme todas las gemas El tío tiene de gemas Y madre mía Flipante No quiere volver a Darle a jugar Así que mejor Pero bueno Un segundo Un día que me suene Vamos viendo Voy a mirar lo de las misiones Hicimos derrotar a 4 enemigos Que me parece un poco Pero es que la que os digo Es que Esto es la duda que tengo siempre No sé si es en plan Derrotar a los enemigos En plan Porque esto es como todo En Call of Duty por ejemplo Es Quien le meta más daño Es el que se lleva la baja Nembrown esta No sé si es el último que remata O sea A lo mejor si llega a un enemigo Le quito el 99% de la vida Pero llega a mi compañero Pum Y se lo carga ahí al final No sé quién es el que Se lleva la baja ¿Sabéis? El que le ha metido más daño ¿Sabéis? O el que lo remata Lo tienes que meter más daño Y rematarle Que si no, no cuenta Es que no sé ¿Sabéis? Pero bueno Esta formación es una misión Que como con Venerist Tampoco Tiene mucho más Me preocupa más el tema De no perder dificultad de copas Que otra cosa ¿Sabéis? Que la misión necesita un poco Que me implique jugar De una manera distinta O hacer algo especial Así que nada Me encanta el del hielo Es como en plan A ver Para ahí a la Anita Yo me pongo a dispararle Porque ya es que Ya en plan que está ahí la Anita parada Pues aprovechamos Pero es como en plan Chico Tu propio hielo Y no me ayudas ¿Sabéis? En plan ahí a disparar Pero bueno Osito que me viene por aquí El osito este de la Anita Y a ver Pero también os digo Que el rico este Tampoco crees que está Muy bien pensado Para jugar este atrapajema Porque Tampoco hay muchas cosas Para que reboten ¿Sabéis? Las balas A ver Aquí me he quedado solo Y la de los terremotos No me lo voy a poder quitar Pero bueno Aquí voy a equipo rojo Para atrás Y me matan Digo A ver si avance Me cargo la de los terremotos Que tiene gemas Y está tocada de vida Pero nada ¿No? Y sin más chicos Lo he dicho Pero hemos aquí cuatro gemas Hemos cuatro copas Y es lo que hay Así que Nada Pero bueno Yo digo que con esta gente Como competente no me voy a repetir Porque la verdad que es muy pasivo Han disparado muy poco Han hecho muy poco daño Así que la verdad que nada Sobre todo el del hielo Que está siempre estetado Que te tiras ahí El hielo en el medio ¿Sabes? Si joroba muchísimo No ha tirado muchas veces la ulti Cuando no la ha tirado No la ha aprovechado La verdad que no No ha terminado de molar Pero bueno A ver La de los terremotos También un poco loca ¿No? Aquí termino matando Yo me tengo que meter por ahí Los arbustos Disparar Y ni avanzar ¿Sabéis? Porque no Se retean los enemigos Y no A ver La rosa Lo que no me gusta Es el rebote Ahí la anita Me da una ulti Que flipas Yo como digo Mi zona es esta Y están aquí jorobando Que ya ves que ahora No tengo una zona controlada A ver Ahora para atrás Tiramos la ulti Vamos a traer la ulti Y Pide la gemela Ahí tenemos 10 Y no es terremoto Es otra Y tira para atrás Por Dios Tira para atrás Que te van a matar Y lo vamos a tener Y ahora ya me viene el lag Pero bueno Esperamos 4 segundos Que no deberá de venir ninguno Porque están todos multos Así que nada Vale bien Me gusta como ha jugado La de los terremotos También que ha tirado para atrás Ya os digo Y victoria fácil En lo que cabe Pero bueno Me dan a mi El mejor jugador Que esto flipas Pero bueno Conseguimos ahí Lo de atrapagemas Y otra sexto Copita Que nos acercan De las 13.500 Que como comprenderéis El objetivo También sería llegar A las 14.000 Si pudiéramos En el día de hoy Pero Lo veo complicado Pero bueno Es como hemos conseguido Lo que sería el tema De 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 la atrapagemas Y ahora nos ponemos Para que infringe 5000 puntos de daño En atraco Pero claro Es en plan 5000 puntos de daño ¿A qué? A lo que es en plan A A este donde tenemos que Que atracar O sea en plan 5000 puntos de daño Lo que sería la caja fuerte O 5000 puntos de daño De meterle vida A los enemigos O cuenta a todos ¿Sabéis? Pero bueno Nos ponemos para que derrota De esos enemigos En casa estelar Que yo creo que casa estelar Hace que no deberíamos De ir a jugar con Rico Y deberíamos de terminar De conseguir Lo de Lo de jugar De matar A derrotar 24 enemigos Con Rico Y luego Nos iramos a dar Lo de ganar La batalla ¿Sabes? Que tenemos por ahí Cosas pendientes Pero bueno A ver Vamos por aquí En casa estelar Vamos a hacerla De reiniciar La conexión Para empezar bien Que ya sabéis Que esto es muy importante Porque esto es como Si fuera Vamos a decir Buscar y destruir Así que ojito Pero bueno Vamos viendo Y hombre La verdad Que casa estelar Con este Pues como que no ¿Sabéis? Porque he visto Lo he visto Tiene que poner otro Tiene que poner La de los terremotos A uno Este hace por el estilo También el rebote Dentro que cae Va bien aquí También Porque No me meten mil cosas Para que rebote Pero vamos Aquí tiene que Tengo que ir Con uno Culpo a culpo No sabía Que iba a tocar Esta casa estelar Si lo llegas a ver Pues voy con otro Aquí tengo que ir Como por ejemplo A Hailey Y tengo que ir Con algo Que vaya Culpo a culpo Porque es que Si no No hacemos nada A ver Porque no os creéis Tampoco que vamos Tan mal en esta partida Porque vamos Más o menos a empatar Porque los otros Tampoco os creéis Que va muy bien ¿Sabéis? Pero yo creo Que hay que intentar Un poco estar Juntos en esta partida Pero es que Un 19-17 Aquí intentaré Estar aquí En el respawn Tienen que venir Ellos ¿Sabéis? Vamos a matar O la empatan A ver Aquí la Hailey Que nos va Reventando Un siringuito A ver Está jugando Es el ANS Este está jugando La verdad Que bastante bien Tira ahí la ulti Ojito Que me van a reventar Me cargan la Hailey A ver Me termino matando Era casi seguro Que me van a matar Porque encima Entre el lag Y unas cosas Hay otras Pero bueno Tiene un 33 Y no van a ganar Aquí por la ultima ¿No? A ver A ver 38-33 Hay que estar por atrás A ver el ANS Este que había jugado bien Y me lo iba a salir Bien No sé si ya sabéis Que ganas o pierdes Que puede cambiar En un segundo Pero bueno Nos llevamos aquí A la victoria Pero concretamente Con este Creo que era Derrotar enemigos ¿No? No era concretamente La victoria Pero bueno Vamos a ver Que me voy a tener Que poner otro Le da un segundillo Que me suene Y vamos viendo Chicos A ver No sé que bravo Le me va a poner Porque es uno Cuerpo a cuerpo Así que a lo mejor Me pongo Uno que tengamos Cuerpo a cuerpo Pero no tengamos En el rango 20 Va a poder ser Que no sea Frank Que no lo he probado Le quiero dedicar Un vídeo Es que no sé Que bravo Le podemos tener Por aquí Vamos a coger Una MC A ver si Le tenemos La tenemos De poner En el rango 20 Ya verás Chicos Y vamos viendo Bien desventaja Tío Se me ha flipado Que guay Aunque si os digo La verdad Tampoco es Va a cuerpo Como tal Pero bueno A ver Porque ahora Me ven el lag Me van a matar Ahí Nada Así que también El lag Que te da En un momento Que hay veces Que te mueres Pero No puedes hacer nada Esto sobre todo Lo que me gusta Es que No he pensado Pero verás Que tiene la ulti Esta Que tiene una zona Que va a ser Hacernos daño O sea Que es muy importante La ulti A ver Por aquí Están todos los probables Por aquí Por el otro lado A ver Se va por aquí Corriendo Que prea la vida Porque aquí Sobre todo Muy importante No morir Como matar Bueno Importante Aquí empate Y a ver El gol También Porque chicos Está saliendo al medio Que está super expuesto Tan menos que está solo Es que también flipas O sea Esta gente No está jugando Como la anterior Aparte que luego También es que Ya no queda Ni al gusto O sea Es que le han hecho Ahí un roto Espectacular No se ve En esta parte Estamos en De ventaja Se nota Que La gente Que me han metido Juega peor Que la otra Pero con diferencia Ahora que estos Están reventando No están dejando Nada Dar gusto Y flipas Un planta Por delante Porque me he cargado Ya la que más Que más tenía Que se ha picado En plan muchísimo Me la viene En plan allá Por nosotros De hecho De hecho Pero ellos Tienen la estrella De esta azul Que ganarían ellos Creo Y ganan ellos Por tener la estrella De esta azul Porque no me ha matado A mi Pero vamos Tenemos a alguien De ventaja Solo pierdo Dos Dos trofeos Y como convenir Pues no vamos a volver A jugar O sea En plan Unos agentes De ventaja Que también me encanta Que te metan De ventaja O sea Flipas Pero bueno Dame un segundillo Chicos Que renice esto Y vamos viendo Pero bueno DMZ La verdad Que no hemos jugado mal Lo único que se nos salía Mucho La partida Porque es que Se ha quedado Todo el escenario En arbustos O sea Ha sido en plan Como bueno Pues déjeme venir Desde lejísimo Pero bueno Vamos a tener la de gana Tenía que haber tirado Para atrás La verdad Y no me ha dado tiempo Pero bueno Hemos estado ahí A un segundo De ganar Importante Tener esta estrella Sur Ya lo sabéis Pues yo creo Que puede ser La estrella Para desempatar No importante Estar juntos También yo creo O sea Estar en plan Juntos Pero no revueltos ¿Sabéis? La de los terremotos Que la de los terremotos La verdad Que ojito Es que la que os digo El del bull Es como en plan Nano O el de afuera Y por un lado Que va con el traje de león Tío Terminé de cargar El problema Que me está matando Que es muy importante Aquí Y no me maten ¿Sabéis? Si quiero maten a ninguno O sea Es que es increíble Tío Es que cada estrella Cuenta luego al final Cuidado con los rebotes Que yo digo Que mucha gente Está poniendo los rebotes Porque la verdad Que va bien Vale A ver por aquí El que está jugando Peor de todos Sin lugar a dudas Es el del bull Es el que está jugando Más adelantado Está jugando peor A ver Voy poniendo por aquí Y el bull Es que está regalando Estrellas todo el rato Pero de una manera Descarada No lo digo A ver Un 36 Y yo sé que más copas tiene Un 11 Como más estrellas tiene Voy a intentar que no me maten La única manera De que no te maten Es yendo hasta el final Del todo Y luego sobre todo Dándome con el lag Como entenderéis No me voy a dejar En plan Que me maten Porque quedan un par de segundos Vamos a jugar un 44 Y nada En vez de protegerme a mi Se piran O sea es que flipas Vamos a ver Aquí el tema de la conexión Pero vamos O sea En vez de estar a mi lado Tío protegiéndome Flipas Pero bueno Segunda de 42 No se ha único como bueno Pero bueno Vamos a ver un video que me suene No le voy a dar a reiniciar Como vamos a jugar con esa gente O sea Como venerí No me ha gustado nada Como juega Sobre todo el del bule Era como en plan Iba aparte como un loco Y luego sobre todo Me he hinchado Y a conseguir estrellas Y aguantar las estrellas Pero es como en plan El otro del rico No me viene a ayudar Tío O sea es estándar y al final Del todo O sea es que Se ha liado Que no se ha único Como encima yo con el lag Y todo O sea flipas Pero bueno Hemos conseguido la misión Y otro nivel más Y ahora Hay que Ponerse al rico Ponerse al rico Y a nivel de misiones Tenemos que ir a Jugar a atraco Voy a ganar 5 batallas Y así me haría Dos misiones a la vez Bueno estaría con 3 Realmente Pero bueno Vamos viendo Me voy a poner aquí Atraco Y a ver que tal chicos A ver Vamos viendo Y otra vez el lag O sea es que Pero todo lo del tamaño del lag Es que Manda cojones Pero bueno A ver Ojito Ya ves que hay que avanzar Y Y conseguir Conseguir impactar Vamos aquí Vamos aquí al Frank A ver que hay que ganar batalla Y hacer daño En teoría Creo que el daño Es en general No concretamente A la Caja fuerte Pero bueno Poner aquí el veneno Y meterme matando Aquí ya sabéis Que los que van a tener Ventaja Son el Lo de los venenos Que son los que van a Los que pueden disparar Desde No está roto el mundo Y pueden disparar Desde lejos A ver 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 Le voy a intentar Meter daño También Uno pueda A la Caja fuerte De enemiga Aunque vamos bien Este nos tira ahora La ulti A ver Es el Frank que tienen Que es un poco el que le tiene que cubrir No lo está haciendo tampoco muy bien Voy a intentar que la batalla No esté tan cerca Sabes De nuestro respawn Pero bueno Bueno pues Estoy empezando a caer bastante Y a ver Que estoy directamente Que se me caen los bucos O sea Es que no puedo No puedo hacer otra cosa Coronavirus Ya sabéis que es lo que hay A ver A ver A Frank este le puedo dar de lejos Sobre todo Que intenta que no nos pille Con lo de paralizar Pero bueno Esta mardita Vamos bien A ver Vamos a seguir dando Hay que intentar Aquí el Brock Que viene este Te mete una ulti No quieres otra Nos ha traído la ulti De lejos Pero venía eso Concretamente A meternos ahí La ulti Nada Un segundo Me mencioné Nada Vamos viendo Como digo Chicos A ver Conseguimos un nuevo nivel Así que veremos por aquí Lo que sería La cajita Y conseguimos aquí Un nuevo gadget Para el poco Que no está mal Y por lo demás Nada Vamos viendo Que sobre todo Lo del tema de los gadgets Y todo esto Lo tengo que mirar Ahí Vale Para que se nos quita aquí Digamos Que tenemos un iconito Por ahí Que nos pone aquí Nuevo Y tenemos que intentar Verlos Para que Pues sobre todo Luego te avise No es esto Lo que había visto Que había conseguido Ya con unos Puntos de fuerza A ver También que tenemos Para aquí Con Con esta Y creo que Tenemos aquí A Frank nuevo Que es lo único Que vamos a dejar Y ya está Ya hemos hecho Ahí una misión Y concretamente Sería con Con este Que ahora lo que voy a hacer Es A ver Tenemos que ganar Aquí en Atrapagema Me tengo que poner Un Brawler Acorde con Digo nada Más que más En Atraco Me tengo que poner Un Brawler Acorde a Atraco Y es que Brawler Te voy a poner Pues uno que le tenemos Que subir al rango 17 Y de los que tenemos Y uno que me va a poner A Brock Vamos a seleccionar Pues tenemos que ganar Partida Ya sabéis Y meter daño Y Es la que os digo Que concretamente Brock Le tenemos que subir Al rango 17 O sea que Vamos viendo Que el objetivo Es tener todos los Brawler Al rango 17 Por lo menos Que los que tenemos Menos Lo que sería Joder ¿Cómo se llama este? Menos Frank Que es el único Que no No me voy a poner En el día de hoy Que por cierto Está ahí a la izquierda Haciendo de De DJ Ya sabéis A ver Tienen ahí un tick Estoy No se me joder Lanzar De monstruos Por aquí Ojito El tick No se ha metido Daño ¿Sabes? Pero A ver Hay que tener Menos miedo ¿Sabes? Buscar más el hueco Y tener menos miedo Porque no se me jodas No me hagamos atado Porque iba a tirar La ulti Y iba a hacer Un lia Ahí a los compañeros Que flipas A ver Voy a tirar ahí La ulti Y hacemos daño Pero no tenemos De reventar Pero si os fijáis Este chugo Que sigue ahí En el muro Que desde ahí Podemos enchufar A ver Voy a tirar aquí La ulti Voy a cargar ya Todo eso Y ya vamos a tener El hueco Ya no vamos a tener Que darle la vuelta Vamos a poder entrar Más recto Aunque ninguno De los dos Hemos conseguido hacer daño La verdad que los compañeros Están defendiendo bien El problema El problema Estoy teniendo Es que no llego En plan A acercarme Y darle al Al este Pero bueno A ver Necesitamos ahí El otro VIP Combina ahí Con la ulti Y el tick Y a ver A ver Hacemos aquí La de Reiniciar Porque tenemos Avanzar el lag Y aparecerá en cuanto Porque estuvo Seamos todos como va Y ahora sé Que no van a hacer daño A la A la de A ver Espera que os digo Están defendiendo bien Pero es que no atacamos ¿Sabes? O sea Se están quedando En modo de defensa Que avance otro Y ya está Hemos hecho algo de daño Que ya veis Que en la que Nos hemos asomado Un poco el daño Como hemos hecho ¿Sabes? Nada Entonces el segundo No van a dar ello La ulti encima Que nos hemos comido Nada Han faltado pelotas Chicos Han faltado pelotas La verdad Mucho de defensa Desde atrás Pero vamos Eso tenéis que ver Por ejemplo Que va con el rico Desde atrás Dando vueltas Es que nos ha faltado El querer Atacar Aparte que es que Luego tenemos mucho De disparo Y nos faltaba En plan uno Como por ejemplo Tenían ellos De asaltes marciales Y nada Pero bueno Y esto Ahora mismo ya ¿Qué tenemos que hacer? Creo que ganar La batalla ¿No? Si Tenemos que ganar En atraco Cuatro batallas más Así que Ojito Pero bueno Yo debo meter Me meter con un gris Que sabes Que jueguen en condiciones Que solo defienden 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 Es que si Los gris Defienden Yo defiendo También a de ataca Pues al final En la que se te escape Un disparo Una O sea Te van a ganar Es así A ver Vale Quitamos ahí A este Y a ver Vale Y bull muerto Vale La putada Es que nos tiene Las plantas Estas La verdad Y es que no Hay remedio O el único Remedio que hay Es evitar Que esté La de la planta Por ahí Para tirarnos Las estas O reventarnos Los propios muros Que lo que puedo hacer Es Bueno Es que No sé si Reventar el muro O no Reventar el muro Porque a lo mejor Revento el muro Y va a ser luego peor Pensé que verá Que la de las plantas Nos tiene Si nos quiere putear Nos puede putear Voy a reventar Aquí el muro ¿Sabes? Ahí Bueno Por lo menos No esté ahí Cubierta tan tranquila Que no vuelve a tirar Las plantas Pero ya no está Tan tranquilamente Ya se ha tenido Que mover Ya estoy viendo Que Ya ha tenido Que empezar a moverse Desde luego Está jugando bien O sea Yo lo he tenido Que hacer Porque he conseguido Que tenía que hacer Para que no Se liara Yo estoy viendo Con el mortero Que no se ha buscado Me doy un mortero Y ahora mismo Ellos irían ganando Pero bueno Ahora nosotros Vamos a poder ir Rectos por aquí A ver Voy a tirar aquí La ulti Y nada No soy capaz De tirar la ulti He tirado un misil Pero es un misil De la ulti Con el daño Que mete la ulti Es que es de broma ¿Sabes? Es de broma La pene muerta A ver De aquí Pum pum Vamos aquí al bull Vamos al bull Y no lo tenemos De cargar La de las plantitas Es que está jugando Que flipas O sea Porque está poniendo Las plantas Tanto antes Que nos ponía Para taponar Y ahora en plan Ahí para cubrir Su esta Que está jugando Muy bien Y ahora hay el bull A ver Y tiro aquí la ulti En plan locura ¿Sabes? Pero vamos Dentro de lo que cabe No viene hasta bien Donde he tirado la ulti Porque sí que he quitado arbustos Pero sí que verá Que les podemos ver Venir Si vienen en ese ángulo Pero es que Yo creo que no lo he hecho bien Ahora Pero bueno La de las plantas De las que os digo Que estoy yendo Yo a por ella Estoy yendo a putearla Pero es que Mirad O sea No Si es que se ha quedado ahí Nos acaba de reventar Nada Sí La han dejado detrás del muro Y el ali Othman este Nada Ahí con tranquilidad Tirando Es como en plan Chicos ¿Sabes? Ve por ella Incluso hasta cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Es que no me jorobes Tío Nada No la puedes dejar ahí Pero no La planta juega A chapoy Y la que os digo Es que si el uno Que se ha preocupado De ir a por ella Ya está Vamos bien los chicos A ver Vamos a renunciar por aquí El este Y a ver Y no ganamos Aquí con Con Brock Esperamos Es que la código Necesito un poquito de ayuda Para que me faciliten El ataque ¿Sabes? Es que Si no me ayudan Si no me escoltan Para atacar Es que es imposible A ver No, no puede ser Es que la menceta Ahí está Se está en jugando Casi por detrás ¿Sabes? Me voy a meter Desde aquí Prácticamente Porque es que Otra cosa No podemos hacer La menceta Es que es como Cuando quieres rematar Al bull Es que flipas Y la menceta Esa es como En plan Me que se cuela El bull No vengas A ayudar A defender Tío O sea Flipas Flipas Voy a tirar aquí La ulti Voy a cargar Aquí los muros Y eso Voy a hacer Ahí un boquete Como el que ha hecho El bull Pues igual Este cojito A ver Están metiendo daño En la caja fuerte Ahí El bull Es que se está metiendo En línea recta Que es que Está siendo increíble ¿Sabes? Se está dejando ahí Que se meta el bull En línea recta Que es que es de broma ¿Sabes? Es que es de puñetera Broma Ha volado A ver Vamos a hacer aquí La de reiniciar Me han tirado por aquí El este A ver Es que la que os digo Sobre todo Me ha encantado El del car El del car Es como en plan No sé Y la MZ La verdad Chica Madre mía No No ganamos ni de coña Tío Es imposible No, muy mal El del car Es que es como Jugar con uno menos O sea Para lo que ha hecho Pero flipa Esperamos De todas formas Que hace una falta De actitud En el momento En el que Ha llegado el bull Nos ha reventado Los muros Es que la MZ Ha sido en plan Ve que venía por aquí El bull Ha reventado los muros Y se ha quedado parado Es como en plan Chicas Que nos han venido Ya con el primer ataque Es que ya de primer ataque Es como que defienda a otro Pues ya defiende a otro Pues así nos ha pasado Nada Así es que Fatal Pero bueno A ver Ahora mismo ha sido A priori Tenemos mucha vida Muchamente Aquí daño Venga A ver Vale Muy bien Ahí El este Y aquí me voy a tirar Los muros Voy a tirar Los muros Estos Tiro aquí La ulti Ahora voy a ir al huevo Que tenemos ya Para entrar en línea recta Y disparar Esto es muy importante Bueno Si ahorramos tema Tiempo Pero Pero muchísimo Así que nada Mejor ir en línea recta Que no tener que dar la vuelta Así que nada Pero ya está claro Que la siguiente Es ulti Pues la idea es En plan A caja fuerte A ver Porque el invencible Este es como En plan Si no Se pone nadie De la trayectoria No te pegues Un poquito Más al muro No va a ser Que llegues Más lejos Con el disparo Es como Un plan No sé He tirado ahí La ulti Pero no he llegado A dar muy bien A la caja fuerte A ver No estigo por aquí Un muro Que ya se nos puede Empezar ahí Acercar un poquito Más Tengo que recuperar La vida Poco a poco Entonces están En el modo De defensa Están encerrados Así les está pasando ¿Sabes? El A es este Es que paraís A todo el mundo Ya veo que es que El Frank este Es una achetada Tira aquí la ulti Con los disparos De uno y de otro A tomar por saco A la caja fuerte Y ellos no nos han llegado Ni a toda la nuestra O sea Muy mal jugado Por su parte Ellos van a volver a jugar Y ellos no quieren jugar O sea Ganamos Ganamos Como quien dice Sobradamente Que no nos han hecho Ni daño a la caja fuerte Y no quieren repetir Pues no lo entiendo No lo entiendo Chicos Está ahí el Dynamite El Dynamite Lo bueno que tiene Es que puede Disparar por encima Del muro Yo no De luego El Dynamite Está mejor para esto No me puedo colar ahí Daño Que te iba a ver Si hay suerte Está ahí La bufanda Que la bufanda Ya sabes que puede Saldar por encima Del muro Y nada Y aquí el lag Pues ha venido El Dynamite Y me ha reventado Por ahí la que os digo Que nada Dejan tirar ahí Al Dynamite La ulti A ver A ver A ver A la bufandita Y el más Se mete este Venga Ve por aquí Ve por el lado De la De la derecha Tú por el lado De la izquierda Yo por el lado De la derecha Para hacerle la Esa vuelta Al Dynamite Es que Flipas Me tiran por ahí Me disparan Y me revientan Ahí El muro Jodido Que ya Nos tiene muy avanzada La caja fuerte Pero muy avanzada No voy a tirar por aquí El este Y vamos viendo A ver Y vamos viendo A ver A ver si Damos una vuelta A esto Que va a hacer Que si Espérate Que casi Nos cargamos La caja fuerte Y ganamos Como Madre mía Por la ulti Y el ultimo ataque Que yo no se Como se lo hemos colado Pero la verdad Que le Le hemos reventado Osea Flipas Pero bueno Vamos viendo Y a ver que tal Esperamos 16 copitas Que nos llevamos por ahí Que ya llevamos A las 3500 Que lo importante Nos llevamos 100 Damos un segundo Y que va agua Ya a ver Que ya os digo Chicos Que los 100 puntos de fuerza Los vamos a dar Al que tengamos Con menos puntos de fuerza Vamos viendo Los que menos tiene Bueno a ver Al Frank Que lo que vamos De desbloquear Se lo vamos a dar Y le vamos a chetar Para que le tengamos Ahí Para que nos juguemos Con él Con varios puntos de fuerza Le tenemos ahí A fuerza 4 Para que no le tengamos Ahí En plan Sin fuerza Y creo que nos queda De ganar Cuantas partiditas Nos quedan De ganar Dos Vale Vamos viendo A ver que tal Pero bueno No vamos mal Yo digo que Con bro que se nota Que cuando se puede jugar Sobre todo Cuando un ataque Como hemos hecho También el daño Como hemos hecho O sea Es que con bro que Ya digo Si se le carrilea Se le ayuda Ahí a atacar Reventamos A ver si usan Por ahí Y os me da El lag Ellos se meten Ahí Hacia la Hacia el muro Y el lag Me da a mi En el primer pipeo Que sin ir más lejos Pues ya lo veis Que han reventado El muro No se como Lo han reventado Pero vamos Que en el caso Que se nos salía Y no se han hecho Guto A ver aquí El dinamite Pues que lo hago Os digo El de la caja registradora Ahí a su rollo Se nos han colado Aquí varios Este Ni se entera No como aquí La ulti Vale Voy a tirar aquí La ulti mía A ver Lo malo Que van a tener Es esto Que no se lo vamos a tener Aquí todo hueco A ver Porque cada disparo Mía Es un huevo de daño No es que Yo no me acuerdo Que el bro Hostia Hace el daño Que hace No deberán intentar Entrar por el hueco este Que más se han entrado Ahí el hueco Que hay que tener Mucho cuidado Sobre todo Con el dinamite De que no genere Un hueco Como el que he hecho yo O sea Ir a top Para por él Y es que Sobre todo Hay que intentar No es solo Que nos dispare Digamos De manera Directa Ahí al este Sino Sobre todo No es que no Un hueco Como el Que acaba de hacer A ver Nos cuela Ahí el dinamite Y nada Me meto por aquí Tiro aquí la ulti A ver Moviendo Me he hecho de daño Pero no he rentado La caja fuerte De nada Nadie ha defendido Sabéis Me meto yo a atacar Me ha venido aquí La Jessy Esta en plan Yo no sé A qué Pues como en plan Yo tengo la ulti Tú que tienes el cañón Tú eres defensiva No eres de ataque Colegas O sea es que No es probable Increíble Ahora se pone un mojito Aquí me ha dado todo el susto ¿Sabes? Pero bueno Vamos viendo También a nivel de mojito Me han agravillado O sea aquí ya os digo que llevo una Y flip back A ver Vamos viendo al chico A ver No hay renuncia a la conexión Que siempre que renuncia a la conexión Es en Al principio de la partida En el primer pipeo Que No os creáis que Vamos no hay un buen momento ¿Sabes? Porque que te de lag No hay un buen momento ¿Sabes? Pero Está viniendo el lag En un momento Digamos crucial No lo digo Y el arranque de partida Está claro que si no voy yo a tope Y voy yo a hacerlo bien de primera Pues ¿Sabes? En el primer pipeo Se pierde Vamos a ver Dinamaya Ahora está en plan Naruto ultimate Es como en plan Hija De verdad Por Dios Apunta ¿Sabes? Pero vamos O sea Pero hacerlo Apunta Vamos a quitar aquí El primer muro Él me tira ahí La ulti Y nos ha generado aquí Un huella por el medio Que tiene pista libre No No está Pinta mal Sobre todo Me está encantando El barley No A ver allá Pero ya Para que queremos más Es que La diferencia es que yo Voy con un broke Y ellos tienen un Un dynamite Y yo tengo al barley Que no destruye cosas Como el dynamite Esa es una diferencia grande Por lo que sí es verdad Que el del ojo Y luego la que tenemos De la abeja Más o menos es un brogue De mismo estilo Pero Está complicado el tema Voy a ir por aquí La ulti No por lo menos Tenemos aquí un hueco A ver por lo menos El barley Cuando no tenga el hueco A ver si hace algo Mejor ¿Sabes? Pero bueno Y ellos no tienen generado Yo estoy en un mini hueco Pero no tienen El respawn abierto De par en par Como lo les he hecho yo ¿Sabes? Pero bueno Ojito Vamos viendo A ver Ojito Me ven ahí El dynamite Nos lo quitamos Nosotros tenemos que ir al ataque Y no vamos a ir al ataque No Y aparte que hay un porcentaje Muy grande De diferencia Nada Es que la que os digo Uno viene con el barley Y los otros viene con el dynamite Y sobre todo Es que Sabes Es que generan un hueco De primeras También Es que La que os digo Una que generan un hueco De primeras Sabes Es como Yo que que os diga Si es que Sabes Nosotros estábamos Mediador En general de hueco Y yo lo generan De primera Pues es que ya Esto es como El que mete el primer gol En un partido Pues es que Tienen la de ganar A ver Aquí el tiki Este que va solo Tuma este Deja ahí Al tiki Tiritando Y ya se nos cuela Uno Que es la que os digo Y aquí se queda ¿No ves? Mira Vale Y aquí se queda Vale Ya me tiene daño Pero aquí se ha quedado El tío Vale Pero ya nos ha metido La tontería Un 6% ¿Sabéis? Ya el tiki Se nos cuela Por aquí también Este no se toma Si tienen ahí Al Al barley Que no le llego a dar A ver He tirado por aquí Esto Lo bueno que tenemos Nosotros Que podemos destruir Como tal Lo que sería Todo lo que es El tema de Muros y cosas De ello Y eso Tienen Lo que sería A ver La bufanda Puede saltar Pero realmente Lo tienen Lo tienen jodido Ellos Para Para este La bufanda Nos quitamos De en medio Ahora hay el tiki Nos viene aquí Con la ulti A ver Tenemos aquí Ulti del barley Que se va a tener Que tirar en defensa Bien A ver Ahí el tiki A ver Un mal tirado A la ulti Que encima Justamente Me ha venido El lag Es que el lag La verdad Que flipas Para un ataque Que tenemos Que estoy llegando Ahí en plan A atacar Me pilla Ahí justamente Cuando estoy tirando La ulti Para tirarla A dios sabe donde O sea Que increíble Bueno Y ahora A ver Porque avanzan El tiki Y el barley Yo no sé Cómo lo están Haciendo tan mal Chicos Para Sobre todo Ya os digo La caja registradora Para no quitarse A estos O sea Sinceramente Corvo a corvo Y tal Que lo tiene que tener Muy fácil Pero bueno Nos cola aquí este Y la que os digo Que este Nos va a reventar El tumo este Pero es que yo Contra este Cuerpo a cuerpo No puedo hacer nada Esperamos Este tenemos Nos está con Lanzo a rato Disparos el tic Le voy a poner El tic Sabes Básicamente Porque La verdad Que con el bro No Sabes El problema Con el bro Es que no tenemos Lo de disparar Por encima del mundo Sabes Así que Me voy a cambiar De brawler El tic Que no sé A qué nivel Le tenemos Pero no creo Que tengan el reno 17 No Lo ponemos por aquí Y a ver ahora Con el tic Que lo malo Que tenemos Es que esperamos Lo de destruir El muro Pero Visto lo visto No va a compensar En parte A ver Tira por aquí Esto Y vamos viendo Aquí les tengo bloqueados Si son listos Mis compañeros Que el Comula 7 Este es como En plan Te mete una patada Ibas para adelante O Si me entiendes Que yo les tengo aquí bloqueados Tienes que avanzar Tienes que meter en el lago de arriba ¿Sabes? O sea Así te lo digo Es que como estaban esperando ahí Como que avanzar Algunos Pero es como en plan Chicos Les estoy disparando No pueden avanzar ¿Sabes? O sea Ahora mismo ahí Si avanza Se come una explosión Que puede ser que avancen ¿Sabes? Pero es que Lo más normal es que no ¿Sabes? O sea Es que Flipas Y se queda parado Que es como un bugono Ahí por ejemplo Apuesto con el mortero Lo que cabe Metir aquí la ulti Y me voy a quedar por aquí Metirnos daño Se me cubren Simplemente tengo que quedarme aquí Metirnos daño poco a poco Bueno me voy a quedar Metirle esto la ulti Pero bueno Aquí no hay ulti No les hago mucho daño ¿No? Con cada explosión del tic Así que verá Que de los focos Que llevan por aquí A disparar Que no estoy metiendo Demasiado daño Pero no me están Cubriendo Es que esté corvo a corvo Esto fuera hacia el otro No sé Para qué ha hecho Le darse la vuelta Pero bueno Tenemos aquí Este Bueno aquí el dinamite Esperamos Estamos jodiendo Me han tirado aquí la ulti Pero ya lo tienen Colocando La penny Está muy bien Los morteros A ver A ver Sobre todo el rollo Si no me quitan de aquí Que se van a ir con menos daño Y vamos Ya son veinte y pico segundos Ya deberán estar Atacando A saco Ahí lo que sería La esta A veinticinueve A veinticinueve A veinticinueve A veinticinueve No seamos con Un primer ataque Pero nada Una victoria Hace que bien Vale Regresamos aquí La conexión Y victoria Que tampoco Ha sido la mejor Victoria del mundo Pero no está mal Hemos hecho copitas Está bien Me he pirado de la Luby Que no me debería Haber pirado de la Luby Porque la verdad Que han jugado bien Pero bueno Vamos a intentar Hacer la misma La de meternos por aquí Y bloquearles aquí La once Y no es que estamos A la nueve de siempre El del El call Tiene yo aquí la ulti Me va a comer aquí El barley Y me he encargado Aquí a varios ya Pero el call De aquí Checo No vas a hacer nada Así te lo digo Tienes que avanzar Pues no tienes un roble Para quedarte aquí Así A ver Que me queda aquí Parado Vamos a poner justice El cocodrilo Se había quedado por aquí Lo que no me espera Es que se hubiera ido Tan para allá Este se me ha acercado El ticket Es que es perfect Para jugar Esto Ya no había visto Yo hacer el juego Por ahí Se van a meter a atacar Así que Vamos viendo Vamos para atrás Vale A ver Voy a tirar aquí Historia Para atrás Se vienen por aquí El bro Casi que venga Voy a tirar aquí La ulti Que la ulti Lo bueno es que Se puede tirar A ver Si Y la puede lanzar A ver Aquí la defensa Ojito Porque ven aquí A tope Llego en el tip Para atacar Todo lo que queráis Para mantener Senoso tal Todo lo que queráis Pero Para lo que sería Defender muy mal Puedo hacer la tipia De defender De alejarles Voy para atrás Y disparando Por aquí A ver Tenemos aquí El barley Moviendo Y nos vamos moviendo A ver Por aquí A ver Para atrás Mi ojito Chicos Pero bueno Victoria Que es lo importante Ya digo que Sobre todo Como se nota Cuando La gente juega bien Con Brawler En plan Tipo como Como por ejemplo El barley Que ha sido clave Pero el que ha jugado muy mal Es el call Call de primeras En la que os digo Si estás viendo Que estoy bloqueando Eso ya tienes que Moverte Sabes O sea Esta gente que en plan No ve las cosas En plan Que estamos en una partida No toman tal Que es muy bien Que tengas ese posicionamiento Pero es como en plan Te tenéis que mover Sabéis Pero bueno Un segundito Que me suene No, bien Chicos A ver Abremos por aquí La caja Esta Los puntos de fuerza Que como digo Me imagino Que van a ir A por el A por el Frank Pues no hemos conseguido Meterle un Fuerza 5 Que es Digamos la mínima fuerza La que tenemos La gran mayoría De los Brawler Pero Vamos bien A ver aquí Mis encenas Creo que ya hemos terminado Todas No Menos nos queda aquí La de Zona restringida Que no está desbloqueada Ganamos sin compartir Es un equipo Que hoy Pues llevo varios días Sin hacer streaming Entonces la gente Hoy no se esperaba Streaming Vamos a hacer aquí La de renincena Vamos a ir a jugar A Ballon Brown Y a ver con que nos ponemos Aquí para jugar Ballon Brown Uno que por lo menos Nos digas Sabéis A ver Vamos a poner la Ayaki Yo creo que la Ayaki Está bien Para Ballon Brown Vamos a poner la Ayaki Tiene bastante vida Y concretamente Ballon Brown Aquí En este caso No daría monedas No niveles de O sea No puntos de experiencia Para los niveles de temporada Pero bueno Todo lo que sea En plan Que me den cosas Me viene bien Así que Vamos viendo Y a ver que tal Vamos por aquí La Ayaki Aunque Si os digo la verdad Tampoco crees Que es un Un mapa muy para La Ayaki ¿Sabes? Pero bueno Este es un listo El de el bate Qué bien que me ha querido Mover ¿Sabes? A ver Esperamos ahí Algún A ver No tengo por aquí Y golito Vale Tenemos bastante vida He visto ahí La opción No están reapareciendo He visto ahí La opción Y tenía que ir a por ellos Y justamente Debo utilizar la ulti Para sujetarlos A todos ahí En el medio O sea No se hay todos En el medio Y que se tragan Los terremotos Ya que están todos ahí Más o menos cerquita Y como un pringa He cogido el balón Sin querer O sea que No os digo más A ver Aquí el Está en puesto Lo que sería El tema de De las minas Por aquí Y gol de esa Bueno Hemos jugado bien No os digo chicos O sea Hemos tenido un golito Y ya se ha metido otro golito No sé No lo han hecho mal La verdad Antes lo que Suelen ser bastante malos Yo ya la verdad Que dentro de la vida No están jugando mal Pero bueno Vamos a ver un día Como suene A ver que Ni tiempo a sonarme Un ojito El que viene con el Murtis Que madre mía Me voy a dejar el muerto Pero es el susto No me tengo Pero vamos Ha sido en plan En un primer Ataque He quitado ahí A dos He quitado aquí Al resto A ver La Dino Este muere Y a ver Al Igrant Este Que en vez de buscar Corta distancia Se va corriendo Es como en plan Cuanto más distancia Sabes Consiga generar Mejor Sabes O sea Para Para el otro Pero bueno Vamos Quitamos ahí A una A ver Yade Ahí tira Y gol Vale Muy bien Así que golitos Empatamos A ver Esa es la de Metemos por aquí A ver si han ido Para el otro lado Vale Me he quitado ahí el cañón Y me he quitado creo que un brawler Creo que me he quitado A la de Cactus Vale Vale A ver Hacemos una de reiniciar Pues ya sabes que la conexión La tenemos Como la tenemos A ver Nos ha metido un gol Y la ha pillado en plan En la línea No Tenemos aquí a Ryan Que le tengan que dar todas las copas A él Y es porque Pues no ha salido a jugar En la última parte Ha llegado Y no ha salido a jugar El cabrón La verá Así que increíble Pero bueno Estaba ahí en la línea Podría haber avanzado No sé si es la idea Conocernos lo que sea Pero vamos Estaba claro que era El que podía haber evitado el gol Y está un juego No con uno menos De En plan ahí En la parte final A ver Vale Este primer Pía un poquillo Pero bueno Termina de rematar al rico Y gol Esto es lo que tenía que hacer Porque vamos Se ha metido gol El equipo Por lo tanto Bien La bufanda se entretiene Con nosotros Un ojito Yo creo que tenemos El de los rangos Y tal Que hemos metido gol Ponemos pilla un poco A contrapilla A ellos Pero Pero Vamos viendo Me lo quito Que estaba dándole los rangos Que por cierto El de los rangos Ya tenía varios rangos Y ahora la he matado Justamente por hablar De él Le hemos agafado Me tirado aquí El terremoto Y la bufanda Es que me revienta Es que colpa a colpa De la bufanda Es que mete unas hostias No sé cuánto meterá Cada golpe O sea cuánto quita Con cada hostia Pero es increíble A ver Mete por aquí Vale Y tiran ahí A ver si cuela Y mete en la del gol Pero No sé que no Vamos a ir al rico este Un segundillo Que estoy con el tema del lag Que ahora es cuando De repente O me mata O me mete en gol Porque ya sabéis Que aquí un segundo En el brownstar En media vida Y en el momento Viene la bufanda por aquí Que se ha emocionado Que ha tocado de vida Después de esquivar El rico se escapa Por el otro lado A ver Mete a pegarse Con el de los rangos Que me hay que dejar Que mantenga El de los rangos Pero Es lo que hay Vamos a ver La bufanda La verdad que vamos a ganar De un momento Por ese primer gol Que no sé Ni como Como un metido Pero vamos Que de momento Creo que no se está Llegando a la victoria No la mete gol Venga 2-0 O bien jugado La verdad Pero bueno No me ha gustado En plan rollo Lo del tema De jugar con el Uno que lleve El de los rangos Así que por eso Voy a estar para atrás Pero bueno Un segundillo me suene Pero bueno Vamos viendo Chicos A ver que tal Que tenemos aquí El lag Y el lag El de los rangos Es que al final No es un modo Para él ¿Sabes? Porque no es un modo Tranquilo O sea Balón Brown Es morir Matar No es un modo Como atrapa gemas O lo que sea Casa estelar Es un modo Que es más Cuerpo a cuerpo ¿Sabes? En plan Más velocidad No No se lo ha podido De jugar En ese sentido Pero bueno No queda Ya a ver No tengo un gol No tengo la IXXYZ Que bueno No se me metía De gol de primera Que flipas A ver Voy a intentar Meterlo por aquí Un pum Y a arrasar Y meter daño Ahí A ver Va ahí El señor P Que si ya Sigue corriendo El resto Yo creo que me dé a gol Yo creo que no me habrán quitado La vida Y habrán metido gol Pero bueno Aquí Lo bueno por aquí Detrás Se van a tener Una vuelta Grande A ver Vamos a poner aquí Que podemos Dar ahí A esta Vale Vamos quitando Ahí algún Que otro Brawler Tal Vamos bien A ver Vale Vale Vendo Vale Nos quitamos aquí A esto O no Vale Vale Bueno Da ahí Enlag Mucha Aquí la de reiniciar Y vamos viendo A ver Se ha metido gol En contra No sé quién O sea Justamente cuando ha habido Ahí Fallo de internet Que es que se veía venir Pero bueno Me meto por aquí A ver si me matan A ver si Me matan Y va a ver si Si soy capaz De meterme en la portería Que les he encontrado Ahí el huevo Pues están todos en la derecha Y digo Me voy a meter por ahí Pero Vamos a hacer que no Vamos a recuperar la vida Esto por aquí A ver si se mete Es que el del señor P es como un plan Chicos Esperas tanto tiempo Es que llega un punto En el que ¿Sabes? En el que Se reviven Pero bueno Un saludo Ahí a Hace un 20-21 ¿Puedo jugar? Pues pregunta a tus padres Si te refieres a jugar conmigo Sin ningún tipo de problema Si puedes jugar en ese sentido Pues yo que sé ¿Sabes? No sé quién Para decirte que sí o que no Si te refieres conmigo Sin ningún problema Pero bueno Pasas el code por el chat Se te ve un poco oscuro ¿Qué pasas? Eres Batman Si te refieres a lo que es En plan a cámara No tengo más iluminación Si me pagas tú la electricidad Pues ponemos aquí más luces ¿Me la vas a pagar? ¿A que no? Pues ya está Es lo que hay chicos O sea No puedo hacer otra cosa O sea A nivel de iluminación Es la que hay O sea Primero porque no tengo para Más luces Y luego segundo Que es que Más luz más dinero O sea que Vas a hacer una ordenación Aquí yo que sé De 200 euros Para pagarme la tal No Pues ya está Hago lo que puedo Con los recursos Que tengo chicos Así que nada Pero bueno Lo del code Os lo voy a poner Por aquí en el este Si creo que Me dejan bro Tengo 19 años Pues bueno Pues deberás de saber En plan diferencialmente ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar contigo? La verdad chicos Pero bueno A ver Vamos viendo Voy a poner por aquí El code en pantalla Y Y La código siempre No sé si detrás De lo que sería En plan La I Va un 0-1-0 Que siempre lo código Que he probado Ahora las dos combinaciones Y vamos viendo Así que un saludo Ahí a Agus Gamer 993 Eh Miraboz No entiendo Ahí lo de Miraboz Y nada Ya ya se ha pasado El code Así que Que quiera que entre Es un tipo de problema Ya os digo Que siempre detrás De esa Ahí Eh Tienes que probar Un 0-1-0 No se ve que De momento No me ha llegado Nada Así que si habéis Probado con un 0 Y no me ha llegado Pues probad Con un A-O O lo que sea Así que probamos Las dos combinaciones Y la segunda Vamos a hacer La de reiniciar Aquí La La conexión Y con la Misión Que tal Tenemos que ganar Diez batallas O sea Tengo que ganar Siete todavía En Ballon Brown Así que Ojito Pero bueno Vamos viendo Mientras que me llega No me llega Le voy a dar A otra Y a ver Ahora cuando terminemos A ver si me ha llegado Pero bueno Vamos viendo Tengo que probar Con las dos combinaciones Tanto una I Como una O O sea En plan Un este ¿Cuántas copas tienes En este juego? Pues ahora la enseño Pero vamos Trece mil quinientas Veinte O trece O una cosa así Pero vamos Trece mil quinientas y pico Más o menos Pero bueno Yo creo que una de las cosas Que tenemos que hacer Es subir Copitas No os digo Una de las cosas pendientes Que tengo en plan Rollo de vacaciones Y tal Es en plan Subir copitas En Ballon En Brown Star La verdad Que para eso Pues una de las cosas Que tengo Que me gustaría Es en plan De bloquear Brawler La verdad O sea Me gustaría Tentar de bloquear A todos Simplemente Si tuviéramos A todos Los Brawler Estarían Mucha más copas De las que tengo Actualmente Pero uno Me dejaron Ahí Nadal Que creo que Si ganaba Nadal Se plantaba Ahí en Semifinales Era De Wilmington Que sé que Está jugando El torneo Pero la verdad Que Si os digo La verdad No lo estoy siguiendo No sabría deciros Exactamente En plan Cuantas copas Tienen Como venís Con todo el tema Este del coronavirus Y tal Pues Estoy más a dormir Que a seguir Deportes O sea Si os soy sincero Es así O sea No digo No digo Otra cosa La verdad Podéis decir No es que he visto Una serie de Netflix O tal Pero no Realmente he dormido Básicamente O sea No tiene tampoco Más historia Pero bueno Vamos viendo No por nada Si no Porque siempre No sabes que duermo poco Y lo que voy a aprovechar Que estoy malo Para dormir un poquito más Pero bueno Vamos viendo Como digo Y lo que dice Esto es Bastante mal Un segundo Me suene Nada Lo he dicho Lo del tema De la invitación En la que os digo No me ha llegado O sea Que si habéis puesto Un cero Pues hay que poner Una o lo que sea Tampoco tenemos Tienes aquí el code Si por lo que sea Oye Pues que En vez de agregarte Quiero el código De chat del equipo O yo que sé O cualquier tipo De historia Pues se puede hacer Que por cierto Hoy no he hecho equipo Pero bueno Voy a hacer ahora Equipo Y por lo que sea Si alguno En vez de agregar Me quiere el chat Del equipo O sea El código del equipo Nada No Esas son muchas copas No es uno Que en el Clash Royale O sea Aquí no son tantas O sea Pensad que aquí El máximo son 50.000 Entonces no iría Ni por la mitad O sea Que Por ejemplo Si lo comparamos Con el Clash Royale Creo que el máximo Es tener 8.000 copas 8.000 y pico Una cosa así Y yo en Clash Royale Voy por 5.000 O sea Que iríamos por la mitad O sea Más o menos Para igualar Digamos por ejemplo A nivel de copas En el Algo que tenemos Más o menos En el Clash Royale Tenía que plantearnos En 25.000 Sabes Una cosa así Por el estilo Para digamos Seguir Más o menos Con las más copas Que puedo tener En un Clash Royale Una cosa así Esto es como Digo siempre Depende Son muchas copas Pues hombre Contando que cuando empecé Tenía 0 copas Pues sí La verdad que Son bastantes copas Son bastantes solitas De juego La verdad Esto es lo que digo Que siempre Depende Pero bueno Vamos viendo Una de los terremotos Que está con menos Cuantos terremotos Yo me meto por aquí Me meto golito Porque había solo uno Que esto también Hay que estar listos Es en plan Solo hay una Seily Sabes Es la única Que está defendiendo Y somos varios Encima se gasta disparos En pegarse con los otros Pues hay que aprovechar Y llegar y decir Oye Tengo hueco Voy a meter el gol Porque ahora ya Tienen ellos La presión Que es que ahora Cambia mucho La partida Sabes A ver El poco Hay que intentar Un poquito Que se vean Para atrás Y venga A ver Bueno Voy viendo Pero tengo Lo importante Que esté yo En plan Vivo Porque soy Como una línea Defensiva Y en un momento Que yo caiga Ojito En un momento En un momento Que ha habido De lag Mira Hasta donde Nos ha metido Gol Vamos Que nos ha metido Gol ¿Qué juego Te gustaría Tener? Aún no Tampoco de Ninguno Sé que me gustaría Tener Me gustaría Ya que hubiera salido El próximo Call of Duty El próximo FIFA Y tal Pero ahora mismo Tampoco hay un Brawler O sea Tampoco hay un Un juego En ese sentido Que digas Quiero tener este La verdad Que últimamente Como trabajo Y tal No es como Antiguamente Cuando era En plan Pequeño Rollo en plan Eh Guau Pues Me quedo con ganas De tener este juego O este otro Realmente Los Los juegos Que quiero tener Me los puedo pagar O sea Por suerte Entonces ahora mismo Tampoco Me quedo con ganas De tal Así que hay juegos En plan Rollo que me gustaría Tener Que no tengo Por tema de tiempo Sobre todo Por ejemplo El tema de De lo que sería Por ejemplo De De MotoGP Formula 1 Por ejemplo Son cosas Que ya sabes Que sigo Lo que sería El tema de las carreras Me gustaría Tener en plan Rollo Volante Eh De no hay tiempo Para jugar Esos juegos O sea Pero realmente Pues ya os digo O sea Sobre todo Es más bien Tema tiempo Sabes Y luego El tema de dinero Que a ver Un volante esto No sé cuánto cuesta Para play 5 Porque Bien lo he mirado Pero sé que esos juegos Cuestan 70 pavos Por ejemplo Pero ahora mismo Por ejemplo De juegos así Tal Sobre todo Digamos que tengo Muchas ganas De rollo en plan Juego de carrera Sabes En plan No hay No hay No hay En plan Sabes No hay No he jugado Desde hace bastante tiempo A juego de carrera Y la verdad Que me molaría Sabes O sea No sé si en plan Formula 1 MotoGP Yo que sé Gran Turismo Pero Tengo ganas de subir Un juego de ese estilo Sabes En plan Rollo con su volante Tal Y en plan Guay Sabes Una cosa que la verdad Que me molaría No te gustaría Que sea una nueva carta Del class Bueno la verdad Que se agradece Las preguntas Más bien relacionadas Con el Brown Star Sabes O sea Esto es como Se me hace preguntas Sabes Es como si llegues A Cristiano Ronaldo Y le decís Que tal El partido de tenis De hoy De Nadal O sea Por lo suyo Es en plan Preguntas relacionadas Con el streaming Si estamos jugando Brown Star Pues si queréis Cuando juguemos Clash Royale Me pongo a hablar De Brown Star Y cuando juguemos Brown Star Me pongo a hablar De Clash Royale No hay una carta Ahora mismo O sea A mi la carta Que meta Me da igual O sea Dando una carta De Clash Royale Que metan Tampoco me O sea Tampoco hay una Que digas Tal O sea Es muy complicado Hacer una carta Porque yo digo Que al final Tienes que ver Es como un Brawler O tal O sea Estos juegos Al final Es muy complicado Ver a ver Que metes Sabes Porque es que O sea Tienes que probarlo O sea Primero A nivel de tener la idea Porque vosotros Pensad A nivel de tener la idea De la skin De que va a hacer Todo eso Que tienes que tener Una imaginación Luego encima Ya no es como Antiguamente Porque tú Antiguamente Metías Digamos Una carta Metías cualquier cosa Y ahora no Ahora tienes que meter Digamos Lo que es la carta En el concepto De lo que Digamos De tal O sea En plan A nivel de skin A nivel de tal Y luego Yo que sé Si la carta es Marina Pues a lo mejor Yo que sé Pues meter en plan Río cosas de skin Para otros personajes Como por ejemplo En Brown Star Que han metido por ahí Traje para alcohol Por ejemplo De tiburón Y tal Porque han metido una carta Que es en plan Como una especie De buceador Un pulpo O una cosa así Pues básicamente Pues tienes que meter Todo eso ¿Sabes? Y eso es en plan En tema gasto de skin En tema de tal O sea que O sea Pensar que cada Cada temporada Lleva un trabajo De bastón despersonal De un mes Como mínimo ¿Sabes? Entonces yo creo que al final ¿Sabes? Parece fácil Pero tal Y luego el acorde El tema de equilibrados ¿Sabes? Es que es complicado La verdad que hay cosas que Yo diría que tal Pero estar todo el rato En plan Metiendo cosas nuevas Al juego Que no desequilibres Que no rompas Tal Y que más o menos El juego Este en plan guay ¿Sabes? En plan Y que sea equilibrado Muy complicado Tanto a nivel de Brawl No está Como a nivel de Clash Royale La verdad Pero bueno ¿Cuál es tu skin Más fuerte De Brawl Según tu opinión Es que las de esas skins No dan fuerza ¿Sabes? O sea que ¿Cuál es la skin más fuerte? Pues la que te quieras poner O sea Si te lo digo O sea No hay una skin fuerte Básicamente Vamos a jugar con esto Porque ya tengo que Vamos a perder la partida Sabes que si pierdo la partida No repito con la gente Pero no hay una skin fuerte O sea Si te refieres ¿Cuál es la skin Que más se utiliza? Como hay 58 Brawler Tampoco hay un Brawler Que se utilice más que el resto Y una skin Que se utilice más que el resto Tampoco hay Exactamente Siempre es lo típico De bueno Pues cuando hay un Brawler nuevo Pues la gente Lo quiere subir de copas Y siempre es en plan Rollo ponerlo de Ah pues tengo este Brawler ¿Sabes? Pero no hay una skin Que prevalezca Ponerse mal el resto Sobre todo suele ser La moda de Han metido Eh tal Son dudas fuertes Es que no dan fuerza O sea la skin es skin O sea no hay No hay nada En plan Fuerza tal O sea Si tienes un Brawler A fuerza 7 Lo sigues teniendo A fuerza 7 Independientemente De la skin Que tenga O por lo menos Es lo que yo Creo ¿Sabes? O sea también Os digo que tampoco Soy multimillonario No me estoy comprando Skin Cada dos por tres Entonces O sea cada dos por tres No me he comprado Ninguna en Brown Star Pero es la que os digo Que no sé O sea no me atribuyen fuerza Así que No hay No es que sean todas Fuertes O sea es que no hay No hay concretamente Que sea fuerte Ya os digo Si os referís con fuertes En plan ¿Cuál es la que más se ve? ¿Cuál es la que más lleva la gente? La que os digo Es que como tampoco hay un Brawler Que prevalezca por encima del resto Tampoco hay una skin Que prevalezca por encima del resto Y es que la que os digo Es que al final Entre que hay para elegir 58 Brawler Y luego cada Brawler Tiene no sé cuántas skins O sea es muy complicado Que incluso hasta en el mismo día Juegas con uno Que tenga varias veces La misma skin ¿Cuál es la que más se ve? Las básicas Básicamente O sea es lo único Que está claro Que esas son las que prevalezcen Por encima de las otras Y la básica Pues con la que sales O sea básicamente O sea con la que Según te toca el Brawler La que tienes digamos De manera Normal en el juego ¿Sabes? O sea pero ya está O sea no hay una skin Que tal Yo digo que hay skin En plan de moda Voy a ver si llega a navidad Pues todo el mundo Quiere llevar una skin de navidad Pues ya sabéis ¿No? Pero bueno Viendo A ver Estamos ahí el gol Que siempre se llama De alguno Tomar 753 o tal O sea siempre hay alguno Es como que Está súper de moda No sé por qué Básicamente Si alguno lo sabéis Pues lo podéis poner algún día En plan de Es por este youtuber O tal Y aquí el ruso La verdad que Cuando me quiera dar la pelota Hemos tenido ahí todo el hueco Y el ruso es como en plan O cuando quiera avanzar O cuando me quiera dar la pelota Ya han reaparecido Que es lo que ha pasado Y a ver Si quiere colar por ahí Que no me llegas a meterle A mi coña Nada Ha querido atribuirse En el gol de la victoria Con un par de pelotas Y a lo mejor Nos ha dejado en victoria Bueno Iba 1-0 Iba 1-0 Que creía que íbamos 1-1 Pero nada La gente Hemos jugado mal Lo único que hemos ganado Pero se ha jugado mal Conoces a A BennyHoo Si A BennyHoo le conozco O sea En plan Rollo de Sé quién es No le conozco a nivel Personal Sé quién es Sé que Por lo menos yo Cuando le conocía Juega en Team Queso Y demás O sea Le conozco O sea Es un youtuber Sobre todo De Clash Royale Que le conozco En ese sentido Pero le conozco Digamos De antes de ser famoso O sea Cuando no era En plan Ni tenía canal de YouTube ¿Sabéis? O sea Porque jugaba en Clash Royale En Team Queso Que no sé Ni siquiera Se seguirá La verdad Que jugando en En Clash Royale Pues la verdad Que estoy Poco puesto Últimamente En tema de competitivo La verdad Antes sí que lo seguía más Pero ahora sí que La verdad Que entre unas cosas Y otras La verdad Que no No tengo tiempo Para seguir competitivo De nada O sea En plan Ni de FIFA Ni de Call of Duty Ni de nada Y nada Y la que os digo Que Que bueno Que sí que le conozco En ese sentido Pero bueno Este nombre aquí También hace los pinchos ¿Te gustaría crear Tu propio juego O trabajo? Trabajo No sé a qué te refiero O sea A propio trabajo Tal Es muy complicado Crear un trabajo Como tal O sea En plan ¿Sabes? O sea Crear un trabajo En sí Como concepto De crear un nuevo Trabajo Es O sea Muy complicado ¿Sabes? A nivel de De crear Tu propio juego Estaría guay La verdad Es una cosa Que es como todo Que estaría guay Pero claro Es la que os digo A nivel de De crearlo Como tal No sé Programación ¿Sabéis? Y luego Es que encima Crear un juego O sea Es que ahora mismo Cualquiera que quiera Crear un juego Tienes que tener Una compañía Que se dedica A hacer juegos O sea Es que es muy complicado ¿Sabéis? O sea Tienes que pensar Primero Si lo voy a hacer En play Si lo voy a hacer En android Si lo voy a hacer En multiplataforma Y es una inversión Que tienes que tener dinero O sea Básicamente O sea Es como Yo que sé El que quiere El que quiere Tener un hotel Tienes que pagar Mucho dinero O sea Me pagar hacer un juego Te imagínate Tienes que tener A gente que te lo pruebe Tienes que tener A gente que lo O sea Tú puedes tener la idea De oye Quiero hacer un juego Pero llevarlo a cabo Flipas Luego también Tienes que tener pensado Que todo ese dinero Que invito Porque cualquier persona Que quiera hacer un juego Quiere ganar dinero Con el juego O sea Básicamente Entonces tienes que pensar También como vas a recuperar La recaudación O si quieres En plan Que a no me por ejemplo Se lleva mucho de moda Esto hacerlo en steam Por ejemplo Hacer un juego Que no esté terminado Y que triunfe Y con Digamos que Yo que se lo pone Es que esté a 5 euros O que sea gratuito Y con la gente Que se está gastando Dinero en esquina O tal Básicamente O con donaciones Tal Llegar y Desarrollar en el juego Pero vamos Que como juego Y tal Ahora mismo sería A ver Me molaría Porque lo típico De que a ver Yo creo que cualquier persona Que juega videojuegos Pues al final Joder Llevas años Juegan a videojuegos Y tal Y tendrías la gana De hacer un juego ¿Sabéis? Pero claro Es que es la que os digo Es otro proyecto Sería tiempo Sería dinero Sería un montonazo De cosas Que ahora mismo Es que es imposible Pero bueno Un segundo Y que me suene Y que me suene Dime un trabajo Que pague muchísimo En tu país Cualquier trabajo Que te pague un dinero O sea Andrés ¿Qué trabajo? Tú puedes ser futbolista Te pueden pagar un dineral O no ¿Sabes? Porque también depende De que división juegues Tú puedes ser entrenador Te pueden pagar un dineral Tú puedes ser Yo que sé Trabajar en un gimnasio Te pueden pagar un dineral Si tienes una cadena de gimnasios O sea Un trabajo en tu país Que te pague un dinero Pues cualquiera Cualquiera que Sea digamos exclusivo Tú puedes ser cocinero Y ser En plan Trabajar en un restaurante De cinco estrellas Y ganar un dineral O sea Es que esto es como todo Cualquier trabajo Si lo llevas en plan Digamos A otro level Puedes cobrar un dineral O sea En cualquier trabajo Ya os digo Diré Bueno Yo soy panadero No he cobrado una mierda Claro Pero a lo mejor Si tuviera la panadería Y luego después de tener Esa panadería Que fuera tuya Tuvieras otras En plan Otras no se cuantas Pues podrías cobrar un dineral Creador de barcos Cuenta Creador de barcos Cuenta como tal Pues claro Pero esto es como todo Puede ser Creador de barcos Podría hacer Pero bueno Un dólar en tu país ¿Cuánto cuesta? Pues depende O sea Sabes que va variando Ahora no sabría deciros Sabes que luego un dólar Ahí es en plan Dólar americano Dólar no se que O sea Porque es como un dólar El dólar oficial O los que no son oficiales Pero aún no se en cuanto está Ni me preocupa La verdad Yo creo que el tema de De los dólares Todo eso Ya sabéis El tema de euros Todo eso Son monedas Que ya sabéis que Se nos ha dado idea De que poco Dentro de poco Va a ser más importante El tema de tener Un bitcoin Tal Eso es así O se va a ser una moneda En plan Rollo planetario Lo que sea Se está claro que Es como el tema de internet O sea O todas estas cosas Había gente que decía Es una locura Sabes cosas como Estamos haciendo Por ejemplo Que dé a un botón Yo y retransmita Y me pueda ver gente Que está a kilómetros Si lo pensáis como concepto Hace un par de años Era una locura Y ahora mismo Yo digo que Es una cosa Que hace cualquiera Y digamos Con una tecnología Que ya veis que Fácil Tampoco es que diga Tengo una tecnología Que he invertido 40 millones de euros Que está al alcance De cualquiera Así que nada Pero aunque Yo digo que El tema de los dólares Y todo esto Nada Está un poquito igual Entonces por lo menos El tema de monedas Se va cambiando Y últimamente Con todo el tema De cómo está la bolsa De todo el tema De Rusia De la pandemia De tal Pues va variando Pero muchísimo Ya sabéis chicos Pero bueno Vamos viendo ¿Cuántas tenemos que ganar También Ballon Brown? Que tenemos que ganar Unas cuantas Tenemos que ganar Cinco más Que no son pocas No verá Pero bueno Vamos viendo Y a ver Así que nada Juega un poco A ver Qué tal Chicos Bueno De momento La verdad Que con la de los Terremontos No va No va mal La verdad Pero bueno Vamos ahí A La de esta A ver A ver A ver Vamos viendo Y nos quitamos Para que a esta Y venga A ver A ver Bull muerto También Y este sí Disparame con el call Pero te voy a acercar Ahí ¿Qué tal forma de hacerla? Tío Aquí está mal Mal combinado En ese sentido La ulti Porque la MZ Tenga a ver Aprovechada De Te la traigo Le metes con el veneno Y te lo terminas de cargar ¿Sabéis? Pero bueno ¿Para qué? A ver Está por ahí El bull La traemos Y metemos ahí Con los terremotos Y muerto A ver No hay todo el lag Ya sabes que tenemos que hacerla Entrar Y salir Así que vamos viendo A ver No entiendo De qué se trata Tu trabajo Es de doctor No No es de doctor O sea Yo soy el que le pone Los huevos Y los ovarios A la doctora Diré de verdad Sí Porque cuando veáis En plan a los doctores Que se han puesto la estrellita También Que suena así de tal Porque O sea Imagínate los doctores Que al final No son como los policías Tal O sea Sí que verá Que es médico tal Pero queremos que ahora Yo que sé El que es cirujano tal Pues siempre era como Hostia Sí cirujano O sea En plan Va a ligar con las tías Y tal Está como que Que mola mucho Sabes En ese sentido Pero siempre era como Bah Policía Bombero Sabes Siempre lo típico Como que son trabajos Como que molan ¿No? Y los doctores ahora Pues han flipado un poco Y es como en plan Con todo el tema del COVID Todo esto Es como en plan Sí, sí Yo soy doctor Y me meto en una habitación Que hay uno con COVID En plan aquí Como si yo que sé Como si Dijeras No vienen a invadir Los alienígenas Y voy a ir a A tal Pues básicamente Para que se mete a ser doctor En una sala Tiene que ir con una vascarilla Tiene que ir con una bata Tiene que ir con una determinación de cosas Y eso o sea Las tiene que llevar a alguien O sea En ese sentido Básicamente O sea Bueno o sea Las tiene que llevar a alguien O sea Eso es como en plan Tú imagínate Un doctor O un hospital ¿Sabes? Es como tú en tu casa O sea Tú en tu casa A lo mejor Yo que sé Te quedas sin Yo que sé Se te rompe el mando de la play Llegas y lo pides en Amazon Pues en un hospital Pues cuando le faltan X cosas De lo que sea Pues básicamente Pues la piden En una empresa Como la mía Básicamente Y ya está O sea En la un poco Tiene más O sea Ya os digo O sea El tema es Amazon como para hospital O sea Pensar que cuando Le falta algo En un hospital O algo Lo tienen que pedir a alguien O sea En plan Ni como comprender Un doctor No va a llegar Pues yo que sé Como una persona Que va a comprar mascarillas Pues no llega El doctor Y dice Oye Me voy a ir a la farmacia De la esquina A comprar mascarillas Pues no Como comprenderéis O sea Necesito unas cantidades Grandes Y No la pueden comprar En cualquier sitio ¿No? Pues Básicamente eso es Tampoco tiene mucho más Pero bueno Vamos viendo A ver Una vejita que odio Cuando te mete el disparo Y te ralentiza Lo odio muchísimo Chicos A ver Pero bueno Vamos viendo Es como wow No sé si has puesto wow En plan de Hostias Que trabajo tal Porque tampoco es un trabajo Ahora es como wow ¿Sabes? En plan ¿Sabes? Que trabajo tiene Tan importante ¿No? O lo que sea Pero bueno Es un trabajo Como otro cualquiera Que ahora es más importante O menos importante Más tal Por el tema de la pandemia Pero Tampoco Sabéis Esto de la pandemia Al final Hasta que se no se olvide Esto es como una moda O sea Que se quede como una gripe Y ya está Esto no se olvide O sea Esto al final Diré bueno Es que se va a invertir Muchísimo en salud De que tal No sabéis que hasta que se pase la moda Esto es como lo del terrorismo Que tal Que se invierte en seguridad Que ahora por ejemplo Hay ese debate aquí en España ¿No? Que se va a doblar el El gasto en seguridad Básicamente Y esto es porque estamos en guerra con Rusia O sea Luego esto de repente Dejará de haber guerra Se volverá a bajar Y tal Esto ya sabéis que se sigue En plan moda Porque la gente Como en líneas generales Es gilipollas Pues Lo que piensan es Eh Ahora hay guerra A invertir en militares Ahora hay pandemia A invertir en En lo que sería En medicina Luego habrá crisis Pues tenemos que invertir en educación Esto va por Por periodos Y la gente Pues hace Pues bueno Es como La gente en líneas generales Es como Un perro con el frisbee ¿Sabéis? Lo único del perro todavía Sabe que cuando le están tirando El frisbee Sabe que está jugando ¿No? Pues Y va detrás de él Como un pringado Pero Pero sabe que está jugando El ser humano no El ser humano va detrás De 80 frisbee Y no es consciente De que está yendo Ni detrás Ni que está jugando O sea es así ¿Tú te piensas Del feminismo De Latinoamérica? Pues que primero El feminismo es global O sea que El feminismo De Latinoamérica Es igual que el de Holanda El de España O el de tal Básicamente Y bueno Y ya está Eh Ya os digo que al final Es otra cosa que manipula La gente Es como el tema De los animalistas Tal Está bien como concepto Pero no está bien Como se utiliza Y ya está Por el postureo De todo esto O sea está bien El pensamiento en sí Pero no es Como se lleva a cabo Porque para mí me parece Que es como lo de los animalistas Serve para que llegue Yo que sé En plan Eh Tal youtuber Diga si feminista Animalista De que tal Y es como en plan Está súper a la moda Para salir Con una pancarta El día 8M Por lo menos aquí en España Se hace gracia Y poco más O sea Porque luego al final No se cambia nada A nivel de Latinoamérica Pues bueno Pues es que en Latinoamérica La verdad que Por lo menos por lo que yo Tengo entendido Hay más machismo Que en España ¿Sabes? O por lo menos ese concepto Tenemos aquí en España Y es así O sea Que no es de los países Más machistas En Latinoamérica Porque está por ahí Arabia Saudí y tal Básicamente Y Latinoamérica No es un país Sí Pero vamos que Ya está O sea Tampoco Tampoco es tal O sea Digamos que Sería más importante El feminismo en Arabia Saudí Que en un país De aún más civilizado Como es en plan Cualquier país de Latinoamérica O España O otro país en plan Más abierto de mente Pero bueno Estaba formado El feminismo y tal Es otro tema De violencia Que ya está Es como por ejemplo No sé En Latinoamérica Por ejemplo Pues es muy violento El fútbol Muy violento De los aficionados Sabéis Y es en plan Otra forma de violencia O sea Básicamente Entonces Ya os digo Que no Me Vamos que es una cosa Que me coma la cabeza Ya os digo chicos Hasta al final Es como siempre Pero bueno Vamos viendo Esperamos Opino que es más Es importante el concepto Pero se está convirtiendo En un postureo ¿Sabéis? En ese sentido ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues eso ya lo dijo Un científico Hace un tiempo Y básicamente Pues Ni fue un huevo Exactamente como El que tenemos De gallina Ni la gallina O sea Básicamente Fue como que Lo explicaron Un día en la tele De acertijos En plan Rollo de ¿Por qué el cielo es azul? ¿Sabes? Y cosas así Y bueno Básicamente Lo que dijeron Es como que No salió exactamente Ni un huevo Como el de gallina De ahora Ni salió una gallina O sea Digamos que Fueron las dos cosas Básicamente Pero bueno Como viendo Nos tienen ahí Los venenitos Y a ver Tengo que esperar Que se acerquen un poquito Vale Ahí el car Se va a meter Y me tengo Nada chicos 2-0 Y nos llevamos aquí A victoria rapidita Que seguimos ahí Y estamos ahí A tres victorias De conseguir las En plan El reto este Que no sé yo Si compensa La moneda que nos dan Por todo lo que Nos cuesta Que sí que verá Que estamos subiendo En plan Lo sería Copas y tal Pero que O sea Realmente a nivel de recompensa De lo que es en sí La misión Es una mierda Pero bueno Cielo es azul Por la atmósfera ¿No? Por el helio Concretamente Se conoce Básicamente ¿Y por qué el helio es azul? Pues yo que sé O sea Eso ya sé que Ahí no sé No lo explicaron ¿Sabéis? Imagino que será por el tema De De cómo está hecho ¿Sabéis? En plan rollo de Igual que el oxígeno es H2O Pues a lo mejor Por lo que sea De eso Pero vamos El rollo es en plan Por la atmósfera Y por Como reflejaba la luz O una movida así Pero Que tampoco es una cosa O sea que La verdad que me preocupé O sea que La verdad que me preocupé O sea que O sea que Esa son las típicas cosas de ¿Por qué ser siluos azul? Y si es verde te importaría ¿Sabéis? O sea que no O sea que no Es eso mismo O sea que son cosas Al final que es como ¿Sabes? Como ¿Por qué El agua del mar Es salada? ¿Sabes? ¿Te preocupa que sea salada? Pues no Pues ya está A mí tampoco A ver Vamos viendo A ver A ver Voy a intentar recuperarse la vida Pero es que la MZ me está metiendo Desde el esto La MZ esta me está Cerventando Me meten aquí igual Porque vamos a hacer una pasada Me he hecho si hago una leyenda de España Con leyendas hay 20.000 O sea aquí en España Yo os digo que leyendas de Hay 20.000 Conozco muchas Pero a menos se nos acorde Pero vamos Aquí hay leyendas de miedo De no sé qué De tal Como en cualquier otro lado Pero no Debe tampoco Yo digo que Esto es como en cualquier otro lado Pero bueno Vamos viendo A ver A ver A ver aquí la celi esta Que no Debe estuviera por aquí A ver el juego Porque tengo una distancia que yo Luego la del astronauta También tira ahí Las cosas Esto me ha recuperado la vida Que súper bien Y ahora Voy a llegar Y voy a juntar aquí a todos Igual le he veradito Que he tirado sin querer No sé si es el Silbón Silbón no sé qué es Másicamente O sea que Como se ha quedado todo Vamos ya sabéis que Aquí en Latino Vamos ahí en Latinoamérica Se llaman las cosas De otra manera O sea que a lo mejor Vete a saber aquí O sea No lo que sé Como el tema De chupacabras O sea Digamos que ha triunfado el nombre Se llama chupacabras En todos los lados Para que ahí a lo mejor Lo que sé Tenéis no sé qué cosa Que lo llamáis de otra manera ¿Sabes? Pero aquí tenemos una leyenda Que es igual Y si te vas a Holanda Se llama Vete a saber De qué manera Pero tiene el concepto Para lo mismo ¿Sabes? O sea Es así Es como lo que sé Tú te vas a Latinoamérica Un fantasma Se llama fantasma ¿Sabes? Pero en plan Te vas a Holanda Y tiene otro nombre Para el fantasma Y la leyenda Y todo eso Es igual Pero bueno Un segundo Y que me suene No, vamos bien No damos un segundo Que veo agua Que la verdad que hoy diréis ¿Cómo estás de la garganta? Mal, tal No, la verdad que estoy bien Nada, ¿conoces el juego GTA V? Sí Yo creo que Esto es como todo Cualquier persona Que juega a videojuegos Sabrá lo que es un FIFA Sabrá lo que es un Call of Duty Sabrá lo que son los Sims Sabrá lo que es un Minecraft Luego diréis ¿Juegas al GTA V? No ¿Por qué? Pues porque no puedo jugar A todo el juego del mundo Como comprenderéis No tengo tiempo He jugado Sí Muchas veces Como comprenderéis Es un juego que está guay Un poco así violento Tal Que ya sabéis que Las típicas excusas De los de siempre Que ahora está muy de moda El tema de No, es que Este juego es violento Y sale uno disparando Por ejemplo Hace nada El pringado este Que es un friki de mierda Que ha matado A no sé cuánta gente ¿Sabes? Es que Eso es lo que opina De ese chaval Sí La verdad que es el típico loco Que fumará porro Si estaba con la cabeza En otro lado Y se ha cargado ahí A no sé cuánta gente Porque se ha querido cargar A no sé cuánta gente Y esto es en plan Si lo último que hubiera hecho En su vida Hubiera sido Antes de ir a matar Hubiera sido jugar GTA Habrán dicho No, es que Claro Como GTA es violento Y si tú que opinas Pues hombre Más violente que una película La que le bola la cabeza a uno ¿Sabes? O sea Esto es al final Es como todo O sea O más violento Que el que esté en su casa Y su padre pega a la madre Pues, ¿sabes? O sea Al final ¿Sabes? Que es violento Sí Que todas las personas Que juegan en GTA Van a hacer una matanza No ¿Sabes? Que se puede en plan Hacer una relación Causa y efecto En algunos casos Sí En otros no ¿Sabes? Pero bueno No está muy de moda No sabéis eso Pero bueno Y lo que hay Pero bueno Nada Ese juego me arruinó En la infancia Fui el taco Creyendo que Vendía zapatillas Y no vendía Zapatillas No entiendo exactamente A qué te refieres Pero me arruinó En la infancia Y ese juego No O sea En tu caso Te arruinó Ese estuvo Que te dio la gana Si te refieres En plan a taco En plan Me puse gordo Pues esto es como todo Ya sabéis que Te pusiste gordo Tú Que te dio la gana O sea En ese sentido O sea No por un juego O tal O sea Si Te va El problema Es que Te habría dado Por jugar a otro juego Si no hubiera asistido El GTA Hubiera jugado A otro juego ¿Sabéis? O sea Yo por ejemplo Que soy una persona Que juego mucho A videojuegos Yo me cuido físicamente En ese sentido ¿Por qué? Porque Soy consciente De Vale Juego mucho Grabo Tal Pero soy consciente De que luego Tienes que estudiar Tienes que Sabes que Tienes que trabajar Tienes Digamos que soy una persona Que Puedo en plan Dedicar mucho tiempo A una cosa Pero sin que se me convierta Digamos en En lo que sería En plan Están en el centro ¿Sabes? De De mi vida ¿Sabes? O sea Yo puedo llegar Y decir Oye Me voy en plan A Yo que sé Un sitio Donde no haya cobertura De internet Y ¿Sabes? Si no me muero ¿Sabes? Si en el móvil No me muero Si en el Sin jugar Sin grabar Ni nada de esto Básicamente Lo único que es tu trabajo Tal ganas un dinero Y tienes que estar Todos los días Aquí dando el callo ¿Sabes? Pero Digamos que no soy adicto A jugar a videojuegos Aunque juegue en muchas horas Pero bueno ¿Y el Halo 5 lo conoces? Sí Lo conozco Pero no es un juego que me mole Diréis ¿Por qué? Porque es de Xbox Entonces el Xbox Nunca Nunca he jugado La verdad Bueno He jugado Pero no he tenido Nunca una Xbox Entonces siempre el Halo ¿Sabes? Pues siempre ha sido El típico juego De como No es como el Call of Duty Como el FIFA Que lo saca en múltipla De plataformas Pues siempre ha sido El típico shooter De Ah es que el Halo Tal no sé qué Pero nunca he jugado Un Halo ¿Sabes? Como tal He visto en plan Al Halo O sea en plan Lo que es en plan Lo que es video de Halo Y tal Sé que juego es Y tal Pero no No es un juego Que me haya llamado Nunca la atención Porque siempre la Xbox Yo en ese momento Cuando Me compré la Play 3 La tenía todo el mundo En plan Tenía todo el mundo La Play 3 Sabes de mis amigos Y tal Y era cuando estaba fuerte La Xbox Porque luego salió la Xbox Y ya la Xbox Pues ya nada O sea en un momento Que se privatizan Los servidores de la Play Y a la Xbox O sea Nada Hubo un tiempo En el que la gente Tenía las dos consolas ¿Sabes? Pero ya como la gente No es multimillonario Y ya cada vez Van subiendo más Lo del tema De los servidores de la Play Y de los juegos De tal O sea al final La gente pues llega Y dice Oye pues voy a jugar A este juego Que se muestra Multiplataforma Y ya está Y la gente normalmente Suele tener la Play Con mucho a lo mejor Una Wii Pero yo sinceramente La Xbox Es que no cambia Como concepto ¿Sabes? O sea porque Si que verá que Tú tener una Play A tener una Wii Cambias en un juego Diferentes tal ¿Sabes? Puedo comprender La gente que tenga Las dos consolas Pero al final Tú tienes una Play Tienes una Wii O sea tienes una Play Tienes una Xbox Son mismos juegos Prácticamente Menos los típicos Exclusivos de la consola Y yo sinceramente Tampoco lo veo Locura ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que tener Para hacer streaming? O sea bueno Como comprenderíais Primero ganas Tiempo ¿Sabes? Dedicación Y tener pues en plan Depende O sea es que esto En plan hacer streaming ¿De qué quieres hacer streaming? ¿Sabes? O sea esto es como todo Que quieres hacer streaming De un juego de Play Tienes que tener la Play Y quieres hacer juego de En plan streaming De un juego de PC Tienes que tener un PC O sea es que esto Es como todo ¿Qué tienes que tener? Pues como mínimo tiempo Ganas Dinero Porque tienes que invertir En capturadora Tienes que invertir En tener una conexión buena De internet Y luego en el juego Que quieras streamear Y tal Tener un micro En definitiva Depende Si quieres hacer unos puntos En una cámara También tienes que tener Una cosa en concreto Pero vamos Sobre todo Yo creo que Digamos concretamente Tienes que tener Mínimo 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 Como un ordenador Ya os digo Y más o menos No vale en plan Ordenador de mierda Porque O sea es para grabar Y todo eso Tal Y es la que os digo Y capturadora Yo creo que eso Independientemente De que quiera grabar En plan Aunque quiera grabar En el móvil Quiera grabar tal Necesitas tener En plan Yo creo que Ordenador y capturadora Y luego ya Dependiendo de la plataforma Pues lo que es En plan la Play O en plan El móvil O la tablet O lo que sea El juego en si Y una buena conexión De internet O sea yo digo que Ordenador Buena conexión de internet Y capturadora Eso yo creo que lo básico ¿Qué botones Aprietas para terminar El streaming? Pues mira Me pone de tener La transmisión aquí Es el El botón que me pone O sea Aquí es que Es bastante fácil Lo tengo para grabar Básicamente es en plan Un rollo De tener transmisión De tener grabación O sea me pone Un botón ahí en grande Y ya está O sea tampoco tiene Un misterio Y en cualquier programa De grabación Es así O sea En plan ¿Qué botones Aprietas para tal? Pues El que me pone aquí De tener Y tal No sabes que estoy Haciendo streaming Con el OBS Y para que no sepa Que programa es Pues pone OBS Y es el Más común Para streamear Y te salen Y te salen 20.000 millones De videos En YouTube De Twitch De cómo Descargarlo De cómo Instalarlo Y demás O sea tampoco Es en plan Un programa Difícil de utilizar En el sentido De que A ver Es como todo O sea Ya sabes que es hasta Que te hagas Pero sé que es verdad Que a mí al principio Me cuesta un poco Pero luego la verdad Que es bastante intuitivo Pero como hay 80.000 tutoriales Pues si no te enteras En uno Pues te vas a otro Y al final No es complicado En ese sentido De utilizar Pero bueno No tiene nervios Cuando streamear Pues esto es como todo No tiene nervios Un 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 futbolista Cuando juega al fútbol Pues si llevas años Jugando al fútbol Llevas años Acostumbrándote a que Te vea la gente Jugar y tal Y yo es que al final Soy una persona Que siempre me he acostumbrado A que esté la gente Por ahí Sabes Viendome jugar En ese sentido Porque Sabes O sea Llevo años grabando Así que No sé O sea Digamos que Como empecé a grabar joven Digamos que no tenía Ese concepto de nervios Sabes Entonces O sea En el sentido de que A ver Esto es como todo Si tú empiezas a jugar al fútbol Cuando tienes 5 años Y te acostumbras desde pequeño Que te están viendo 300 personas en la grada Pues no es lo mismo que llegue De repente te plantes Con 20 años Que tienes un concepto Digamos más de la realidad Y digas Hostias Que me está viendo gente Jugar al fútbol Sabes No te dan una vergüenza Y luego es como que te acostumbras Sabes Y es así Entonces yo empecé muy joven Y era que creo que no Sabes No No tienes ese concepto Sabes O sea No me da cosa Aparte que es que Yo he competido en natación En ese sentido Que me ha visto gente Hacer deporte Y en muchas cosas Entonces Digamos que me he acostumbrado Digamos a tener la presión De que te está observando La gente ¿Sabes? O sea No es una cosa que me Me afecte en ese sentido Ya os digo Que en plan A ver te afecta Pues siempre Sabes No estoy jugando igual De tranquilo Digamos Aunque me vais aquí Y tal Cuando no me está viendo nadie Ah cuando no me está viendo gente Pero vamos Que tampoco es en plan Digamos De nivel de nerviosismo Cuando no me está viendo nadie Es cero Y cuando me está viendo Las personas Es nivel uno O sea Tampoco es que diga Guau Estoy súper estresado ¿Sabes? Pues no La verdad O sea Puede decir que tal Pero vamos Más de una vez Incluso he llegado muy cansado de trabajar Y estoy tan 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 estresado Que me he quedado literalmente Dormiendo en el streaming O sea Que para que os hagáis una idea El nivel de estrés Pero bueno ¿Le tienes algo miedo? Pues la verdad que Eso es como todo Depende De plan De un león En medio de la calle Pues a lo mejor Si me da miedo O sea Esto depende O sea Les tengo miedo a las cosas Pero cuando Cuando tal La verdad Cuando tienes que tener miedo ¿Sabes? Pero bueno Como digo chicos Llevo dos horitas de streaming Ya sabéis de Brawl Star Así que vamos a trabajar por aquí De momento estoy bien Ya sabéis que A ver Estoy con el tema de CoronaVirus Es la que os digo Hoy os he podido hacer streaming doble Lo que sería en plan No sé Estos dos horitas de Clash Royale Y luego he seguido Estos dos horitas de Brawl Star Esto es como todo Y estoy bien Mañana puede ser que a lo mejor Este mejor Puede ser que esté peor No sé cómo era el rollo este O sea Del Coronavirus Como comprendí Cuando he estado malo De gripe o tal Pues sé que Puedo estar malo Y luego voy mejorando Con esto no sé Si vas a mejor Vas a peor O lo que pase De momento Yo creo que iría mejor O sea Me duele menos la garanta Hoy he podido grabar En plan bien Así que verá Que tengo mocos En plan Que soy como una fuente de mocos Pero por lo demás No tengo febre No tal Me imagino que mañana Puedo grabar De tal forma Se la código Tenéis que comprender Que estos días Pues si veis que Hay menos streaming O menos horas de streaming No hay menos vídeos O tal Que sepáis que es por esto O sea No me recupere Que esperemos que esto Dura 10 días 5 días Una semana Esperemos que me recupere Y pueda En plan tal Diles por qué Porque a partir del viernes Estoy de vacaciones Y como comprenderéis Pues hombre Tare vacaciones malo No lo hace gracia a nadie Pero joder Justamente yo Las vacaciones Que tengo vacaciones De un trabajo Y empleo digamos Bastante tiempo En lo que sería En grabar Y todo esto Encima ahora que digas No puedes emplear Ese tiempo Y vas a estar malo Pues no me hace Ni puta gracia O sea que esperemos Que vaya mejor Espero que sobre todo No me quede afónico Por hoy ya forza la voz Y todo esto Pero bueno Iremos viendo Como digo Intentaré En la medida de lo posible Traeros los vídeos Lo mejor que pueda Y tal Y si veis que no puedo Traer vídeos Por lo motivo que sea Pues es porque Estoy malo con fiebre Estoy en cualquier De cualquier manera Que no pueda streamear O sea Tan simplemente Como esto Así que nada Pero bueno Como digo chicos Estoy bueno por aquí El stream Y nos vemos Adiós